y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes que me escuchan a nivel nacional. Esta noche estamos eh de pláceas porque estamos con temas muy pero muy interesantes. Ya saben, este programa que trata acerca de investigaciones referentes al fenómeno ovni, lo paranormal, fantasmas, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles de historias que viven en la idiosincrasia y en la cultura de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invito a abrir tu mente, y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Bien, queridos amigos, esta noche tenemos un tema muy pero muy interesante. Once de abril de mil novecientos ochenta, lugar base aérea de la joya en Arequipa. De hecho, la más importante base de la Fuerza Aérea Peruana al sur del Perú. En ese hora siete de la mañana estaba todo el personal militar y civil formado en la primera formación de la mañana cuando de pronto es avistado un extraño objeto sobre la base. Al principio se creía que podría ser un globo meteorológico, pero sea como sea, se dio la orden de iniciar un scramble, que en la terminología militar significa una interceptación aérea. ¿Por qué? Porque nada puede estar encima de una base militar aérea sin autorización. A quien le encargan la misión era un joven teniente de la Fuerza Aérea de unos veinticuatro años, Oscar Santamaría Huertas, quien sube raudo a uno de los aviones escasa de guerra más imponentes y mortíferos en el mundo, un Sukhoi veintidós M de fabricación soviética. Se juntaban dos elementos, la pericia del joven militar y la potencia de la tecnología militar más eficiente en esa época. Lo que sucedió después sería increíble, porque lo que pasaría es que delante de más de mil setecientas personas, entre el personal civil y militar que esa mañana estaban en plena formación en la base aérea La Joya, se suscitó en los cielos de Arequipa, lo que actualmente es considerado como el encuentro de un ovni con un avión militar más documentado a nivel mundial, el caso La Joya. Durante todos estos años, queridos amigos, hemos tratado de investigar al respecto, hemos difundido el tema, déjeme decirles que la primera persona que entrevistó a Oscar Santa María Huerta fue quien les habla, Anthony Choi, cuando en el año dos mil seis yo venía estudiando una maestría en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú, una maestría en alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial, cuando uno de mis profesores se presenta y me dice, bueno, soy Oscar Santa María, vamos a hablar de tal tema, etcétera, y inmediatamente me acordé que él era el famoso piloto que se había enfrentado a un ovni, así que terminando la clase nos citamos en la cafetería de la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea y empezamos una entrevista que la tuve guardada durante muchos años y luego en el dos mil siete cuando fui invitado a Washington a una conferencia de prensa internacional sobre el tema ovni en el Club de la Prensa Nacional, el National Press Club, que es el auditorio político más importante de los Estados Unidos y tuve la suerte de hablar ahí junto con otros catorce personas a nivel mundial que fuimos invitados para hablar del tema del fenómeno ovni, justo los organizadores norteamericanos me dijeron si yo conocía algún caso interesante y yo le dije sí, yo conozco un caso, justamente el hotel de La Joya, comuniqué esto a Oscar Santa María y él obtuvo así su invitación y de esa manera fuimos invitados los dos a Washington. Lo que pasaría después es que justamente en el hotel Washington que está al costado de la Casa Blanca donde fuimos hospedados nos estaba esperando este un equipo de History Channel y es ahí donde el caso de La Joya se hace conocido. O sea, en el año dos mil dos cuando se forma la oficina OVNI y la Fuerza Aérea se había hecho un reportaje en la revista SOMO, recuerdo del diario El Comercio, pero era un reportaje en el que se citaba ese caso, pero no había habido una 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 profundización en este. En dos mil seis hago yo la primera entrevista y dos mil siete es que ya llega a manos de esta este canal de televisión pues este por cable un cierto gestor en chale y se hace masivo. Pero cuando todos creíamos amigos que ya se sabía todo sobre el caso La Joya es que hace poco un periodista arequipeño se contactó con un informante con una persona que había estado in situ en lugar de los hechos y lo que revela y lo que vamos a revelar esta noche es francamente impresionante porque se sabe que esta información era totalmente reservada pero este informante al parecer hace tres años se comunicó con Rafael Mercado Benavente que es justamente nuestro invitado y con el cual vamos a hablar en los próximos minutos y los cuales él va a hablar acerca de muchos hechos porque este caso queridos amigos fue mantenido en secreto durante más de veinte años año ochenta cuando suscitó el caso La Joya a Oscar Santa María le dieron la orden de mantenerlo en reserva y en secreto y el disciplinado integrante de la fuerza aérea lo mantuvo así hasta que en el dos mil uno a propósito de la inauguración de la oficina OVNI la fuerza aérea le dijeron a a Santa María Oscar ahora ya si puedes hablar y él habló pero al parecer había mucho más detalles que no se sabían y justamente vamos a conversar con una persona que estuvo en el lugar de los hechos que contó muchas cosas y esto a propósito de que mucha gente dice bueno si fueron mil setecientas personas porque solamente aparece Oscar Santa María bueno esta noche vamos a escuchar muchos muchos nombres de muchos otros militares que estuvieron también esa 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 mañana esa increíble mañana y es que por eso que hemos titulado a nuestro programa el caso OVNI de la joya nuevos secretos revelados suena Tony Choi y de esta manera empieza el programa no estamos solos y ya regresamos con mucho más y no estamos solos a través de las voces de Perú ya regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RPP la voz del Perú quiero recordarles que los amigos que ustedes nos pueden escuchar en la radio en vivo a través de rpp.pe en la aplicación rppplayer por su celular y también como no en nuestra cuenta en el facebook así es amigos nos pueden ver en estos momentos a través de la cuenta en el facebook que se llama no estamos solos rpp recuerden en la cuenta del facebook no estamos solos rpp el caso OVNI la joya nuevos secretos revelados es el tema que esta noche vamos a tratar recordemos 11 de abril de 1980 se suscitó un encuentro un scrambler una interceptación militar por parte de un de un Sukhoi 22 de la fuerza aérea del Perú piloteado por Oscar Santa María Huertas joven piloto teniente es cierto que hizo maniobras absolutamente impresionantes y justamente para hablar de este tema y las revelaciones que se ha dado es que en estos momentos vamos a contarles de que un joven periodista de investigación rafael mercado benavente publicó no es cierto hace unos días en un periódico un semanario muy conocido de arequipa que además tiene distribución en todo el sur del periódico un artículo en el cual él hablaba de que había unos hace unos años atrás conversado con un testigo del caso la joya y esto es muy importante amigos porque este caso que es catalogado a nivel mundial como el más importante encuentro entre un avión militar y un ovni totalmente documentado inclusive con documentación que salió del departamento de estado norteamericano siempre se decía bueno y por qué no hay más testigos que más detalles hay sobre el tema y en estos momentos justamente vamos a escuchar una grabación realizada por rafael mercado benavente una conversación con justamente este testigo que ha preferido no dar su nombre y el cual vamos a identificar con las iniciales h ch así que adelante con este exclusivo y revelador audio que esta noche tenemos para ustedes en el tema el caso ovni de la joya nuevos secretos revelados adelante con el audio el izamiento del pabellón se realiza todos los días entonces toda la gente se congrega a la plaza de armas y la bandera está en medio entonces si todo todo el mundo mira hacia arriba la bandera hasta arriba y en ese preciso momento fue que se vio una cosa pero era como una lata como un cilindro entonces recuerda que estábamos presentos en 2079 iba a ser agarco chile y teníamos la mejor presa en toda sudamérica no entonces habían pilotos de alerta y ahí estaba oscar santamaría de piloto y estaba de guardia a él le ordenaron que de cole salió ha hecho disparos de obuses se escuchó las explosiones y pero el objeto se alejó para el sur es no sabemos si habrá sido porque yo lo que he visto es el aparato ese conjuntamente con más de mil quinientas personas ponte el caso porque había militares oficiales o alternos tropa muy bien que este es un fragmento de la conversación y en este momento nos vamos a estar equipa vamos a conectarnos justamente con la persona que pudo conversar con este testigo de iniciales h ch y que lo comentó muchos detalles muy importantes con respecto al caso la joya porque muchos afirman digamos un sector escéptico que en realidad el caso la joya nunca existió que digamos si son mil quinientos o mil setecientos testigos donde están todos los demás que en realidad fue un globo atmosférico se niega el caso o sea por todos colores pero justamente vamos a hablar con la persona que pudo entrevistar a este testigo rafael mercado benavente les periodista e investigador de de arequipa él tiene un un programa un canal en youtube que se llama matergia que es visto por miles de personas y además tiene un programa de televisión en la universidad nacional san augustín y es director y de editor del semanario mundos ocultos del diario los andes que justamente fue donde se hizo esta revelación hola rafael que tal muy buenas noches muy buenas noches doctor anthony cómo se encuentra usted bueno muy bien muy bien eh eh rafael bueno en primer lugar eh un poco quisiera que de manera sucinta eh resumida cuentes los detalles del caso la joya y por qué es considerado como el caso de encuentro de un avión militar con ovni más eh documentado eh a nivel mundial eh rafael por supuesto doctor anthony bueno primero felicitarlo por este nuevo eh programa y muy contento de estar con usted compartiendo estos detalles así es como usted muy bien ha dicho soy editor de un semanario de mundos ocultos que sale por diario los andes y habíamos escogido eh sobre todo esa esa plataforma para poder haber conocer esta información que la la mantiene inédita es cierto que desde hace algunos años ya tenía el testimonio pero esta raíz de una recinta conversación que he tenido con este testigo que he podido emplear un poco más sobre la en contenido de precisamente de información clasificada ¿no? se podría decir porque si bien es cierto me parece ya ya está jubilado todavía guarda algún tipo de no solo respeto ¿no? sino cierto tipo de adhesión a las fuerzas armadas y por eso mismo hemos decidido reservar su nombre ¿no? por los iniciales H y ¿no? H y ¿no? H y ¿no? Muy bien esta persona trabajó eh como especialista de navegación en la sección A2 de inteligencia del mando del del área de combate de maraje aérea de Mariano Melgar de la joya eh un persistente directo de de Carlos Vázquez de Garra quien fue jefe de la unidad del grupo aéreo en aquel entonces ¿no? Y eh trabajó durante muchos años en Laraje tanto en Laraje abrió la joya y después se integró también a trabajar eh digamos en el área de Arequipa mismo que se encuentra cerca del aeropuerto y ha tenido también algunas experiencias ovni ¿no? constantemente digamos que las personas que han trabajado dentro de las fases han tenido experiencias con con los ovnis eh Rafael Rafael si me permites eh Rafael si me permites me están diciendo de que si para escucharte más nítidamente si te puedes eh pegar el celular al oído dice para que poder este eh escucharte más nítidamente te puedes pegar el celular al oído a ver me dicen OK, sí Ah, ahora, ahora sí, ha mejorado ostensiblemente la monkey spin, perfecto, estamos mucho mejor, mucho mejor. Sí, te escuchamos Rafael. Y, claro, entonces con esta persona yo la conocí en un contexto de bastante peculiar porque justo me invitó una amiga a una reunión eh para hablar con gente sobre el fenómeno ovni y justamente él se encontraba ahí y yo quería grabarla, obviamente, ¿no?, en video, pero lamentablemente se vio un apagón, ¿no?, un apagón, así que estuvimos incluso sin velas, en total oscuridad, conversando con él, y es donde me empieza a comentar, por ejemplo, que él mismo fue el que elaboró el documento, digamos que una vez que termina el encuentro de Óscar Santamaría contra un OVNI, pues es reunido, es mandado por, digamos, jefe de la unidad para que dé sus declaraciones. Entonces se elabora un informe, porque eso había que mandarlo, digamos, al alto mando, a Lima, ¿no?, y elaboran el informe. En el informe detallan, por ejemplo, que el avión disparó, detallan cómo se dieron los hechos, cuánto duró, dan las fechas exactas, y muchos otros detalles. Y esta información se calificó en ese momento como clasificado, ¿no?, y se le pone un sello rojo de madera que él mismo dice que lo utiliza. Ahora, yo le pregunté cómo era posible, porque esto siempre nos hemos preguntado, cómo era posible que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o algunas de sus oficinas, hayan tenido acceso a esta información. Yo siempre pensé que dentro de la misma base hubo alguna persona, digamos, se podría decir algún topo, o alguna persona que, no sé si vendría, pero sí compartía información con los Estados Unidos, de alguna manera. Dicho sea de paso, en aquellos tiempos, en la base aérea de La Joya, vivía cerca de la Biblia misma rusos, pero también había presencia de americanos en Arequipa, obviamente por la instalación de la NASA, ¿no?, el Observatorio de Characato. El Observatorio de Characato, claro. Claro, de alguna manera había norteamericanos y también rusos. Pero de todas maneras, si este documento estaba clasificado, y las personas que habían sido, digamos, que habían accedido a toda la información, estaban en un grupo muy cerrado, era bastante curioso, ¿no?, cómo es posible que esta información haya ido hacia los Estados Unidos, y luego se había elaborado un documento que fue el que se hizo público, ya desde 1991. Ya ha circulado, y ese documento, Rafael, ha circulado en History Channel. A mí me lo dieron en el año 2007, me lo dio Leslie King, que era una periodista de investigación de Nueva York, y que organizó este evento al cual me invitaron, y ella me dio el documento, y me dijo, ¿no?, ¿no?, aquí está este documento, que había sido ya clasificado, porque muchos años habían pasado, del Departamento de Estado norteamericano, en el cual atestigua que el evento ocurrió. Yo quisiera, Rafael, rápidamente hacer en estos momentos un corte, vamos a partir con la conversación tan interesante, y sobre todo que nos, porque mucha gente de repente que me está escuchando a nivel nacional, no sabe qué cosa fue el caso La Joya, y lo que van a escuchar es un caso impresionante, que parece una película de ciencia ficción. Vamos a hacer la pausa, y regresamos con mucho más, a través de No Estamos Solos, de RPP, La Voz de Perú. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. El caso OVNI, La Joya, Nuevos Secretos Revelados, es lo que estamos tratando esta noche. A propósito de una publicación que hace unos días, un semanario arequipeño, en el cual se revelaba de que había aparecido un testigo de este caso tan impresionante. Digámoslo en dos líneas. 11 de abril de 1980, aparece un OVNI, un objeto de valor no identificado, encima de la base aérea de La Joya de la Fuerza Aérea del Perú. La base más importante de la Fuerza Aérea al sur de nuestro país. Se empieza el enfrentamiento. El Sukhoi 22, de Oscar Santa María Huertas, lanza 68 obuses. Un poco para ustedes, amigos, que comprendan la magnitud de esto. Es que cada obús es como una bala del tamaño de una gaseta de 3 litros. Al lanzar 68 obuses significa una pared de fuego, en terminología militar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Impactaron el objeto? Lo impactaron. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Impactó y no pasó nada. Otra cosa impresionante fue que persiguiéndolo por los cielos de Arequipa, llegaron hasta Camaná, yéndolo a 900 kilómetros por hora, estando a su máxima velocidad, el Sukhoi 22, cuando el objeto paró en seco. Eso es imposible, de acuerdo a las leyes físicas. No digo yo que no exista o no exista la tecnología. Eso es imposible de realizar en términos de las leyes físicas. Y cuando pasa a 100 metros del objeto, ahí se sorprende Santa María, porque este objeto no tenía alas, no tenía motores, no tenía toberas, no tenía nada que lo pueda sustentar en el aire. Era como un, digamos, un foco pabonado, cortado por la mitad, encima una plataforma. O sea, no tenía fuerza aerodinámica, ni forma aerodinámica, digo. Estamos con Rafael Mercado Benavente, quien justamente ha conversado con un nuevo testigo. Y Rafael, porque no escuchamos al principio, porque no escuchaba tan nítidamente, que nos cuentes cuál era la posición de este señor dentro de la base de la joya, este testigo con el cual conversaste. Claro, sí, él era especialista de navegación de la sección A2, ¿no? Precisamente esa sección es la que se encarga de la inteligencia, ¿no? Y él trabajaba en el mando a helio de combate. Él se encargaba de hacer diferentes informes, ¿no? Y él corroboraba, ¿no? Porque incluso yo me entrevisté, me parece, la primera vez en el año 2012, o incluso antes. Entonces, cuando el caso de la joya sí era conocido, pero no como ahora, ¿no? Y de alguna manera, esta persona confirmaba que todo había ocurrido tal cual. Santa María lo estaba ya narrando en diferentes noticieros. Y él, es más, conversaba con gente que estuvo ese día, gente de la promoción, ¿no? De la escuela de guerra. Y decían, pues, ya el momento de que todos salgamos a hablar, ¿no? Sin embargo, claro, hay muchos de ellos que todavía estaban en actividad. Y, bueno, también tuve la oportunidad de preguntarle cómo era posible, según él, si este documento era clasificado, que haya llegado esa información tan rápidamente, no sé, a las oficinas del departamento de estenaje de la CIA o al DOT, ¿no? De Estados Unidos. Y él me decía que probablemente pueda ser porque llegaron unos norteamericanos a hacer unos trabajos, dice, a la misma base, en un avión de Hércules, ¿no? Entonces, queda claro que por medio de algún tipo de convenio pueden aterrizar directamente aviones de otros países, y sobre todo de Estados Unidos, directamente a la base de la joya. Cosa que sospechábamos, pero ya a estas alturas parece que es totalmente cierto, ¿no? Y estas personas, no digo que ellos sean los espías, pero sí, estas personas hicieron cierto tipo de trabajos, o cierto tipo de análisis en la pista de aterrizaje de la joya, ¿no? Porque estaban experimentando con algunas otras máquinas, no sé si esto tiene relación con el OVNI, podría haber sido que ahí, porque esto ocurrió algunos años después de lo de la joya, ¿no? Podría ser que ahí se filtró la información, o es como dijo un artículo, me parece que fue el diario Comercio, me parece, en el 2009 que hablaban sobre que Estados Unidos envió directamente un oficial a investigar estos casos, y no sería nada raro, puesto que ya, alguna vez compartimos en otro programa, esta información de que analizaron una fotografía, una fotografía más antigua de un OVNI aquí, que ocurrió en la selva del Perú, y mandaron también a un investigador de la CIA. Así que bueno, de alguna manera sí, hemos tenido presencia, bastante presencia del ejército norteamericano, en aquellos años, y eso está totalmente corroborado por este testigo, doctor Andrés. Sí, bueno, es información que también ha circulado en History Channel, acerca de que había un interés de las grandes potencias en realidad, tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética, actualmente Rusia, de este caso, ¿no? Y de los casos a nivel mundial, de caída de OVNIs, o sea, por eso que es muy importante, amigos, que cuando, yo recibo algunos comentarios diciendo que esos temas no son reales, que el tema OVNI no es real, que inclusive podría ser no necesariamente extraterrestre, o sea, acá, en este programa no estamos diciendo que esto sea extraterrestre, sino que es tecnología que no era conocida, pero que ni siquiera lo conocían los Estados Unidos, y ni siquiera lo conocían los rusos, ¿ah? Es un detalle muy importante. O sea, porque claro, también se ha dicho Rafael que esta tecnología ha sido de Estados Unidos, ha sido de Rusia, pero todo apunta a que no era de ellos, ni siquiera, porque ellos estaban totalmente asombrados con el caso de La Joya. ¿Qué otros detalles te comentó este testigo H. C. H. Rafael? Sí, también le consulté porque, bueno, existen rumores, yo he escuchado parte de quienes trabajaban, incluso coronelios, con los que tenían oportunidad de conversar, en alguna oportunidad que han trabajado en la base, sobre la presencia de un personaje bastante extraño, ¿no? Que le llamaban el loco OVNI. O sea, se sabe que cada persona, o cada militar, o cada, en este caso, piloto, escoge un nombre clave, ¿no? Un nickname, un nombre, para las operaciones. O sea, obviamente a Santa María no le decían, cuando él combatía con el OVNI, no le decían, Teniente Óscar Santa María Huertas, cuéntenos a qué altura es el OVNI. No, le decían, se anuló, danos la ubicación del objeto. Ese es lo que ocurrió. ¿Tu nombre es el opo de combate? Sí, claro. Entonces, existía una persona a la cual le decían, loco OVNI, ¿no? Entonces, me pareció muy raro, ¿no? Y de aquellas épocas, incluso. Bueno, me confirmó la existencia de este militar, de este piloto, que en realidad su apelativo no era el OVNI, sino le decían el Galáctico, ¿no? Este señor parece que coleccionaba muchas historias sobre OVNI. ¿Era militar? ¿Pertenecía a la Fuerza Aérea? Era piloto, sí, sí, sí. Así como uno de ellos era de su promoción. Y comentaba, bueno, él me comenta, ¿no?, que esta persona coleccionaba muchas revistas, documentales, o todos los recortes, todo lo que pudiera salir sobre el fenómeno OVNI. Y estaba muy bien enterado de todo lo que pasaba con el OVNI. Y además era muy creativo, él se encargaba de hacer los dibujos, diseños para la base. Y además de eso también comentaba sobre que en corto tiempo los rusos y los americanos iban a trabajar en bases, ¿no?, en el espacio. Iban a tener actividades conjuntas e iban a hacer como una especie de, digamos, como la estación internacional. O sea, ya daban estas ideas. Pero, pero, cosa que pasó, ¿no? Claro, cosa que pasó. Ahora, Rafael, este testigo, HCH, te comentó que si es que, porque es una de las grandes dudas que ha pasado todos estos años, que si es que hubo una cámara de video, ya sea en el avión, en el Suco 22, o en tierra, o hay grabaciones del diálogo entre el piloto y la base de la joya. ¿Hay algún tipo de testimonio de esa naturaleza que todavía no se haya revelado? Claro, en aquella oportunidad, cuando lo entrevisté, bueno, me comentó también eso, y me dijo que, lo mismo prácticamente que Santa María, que sí hubo, ¿no?, que se registró en las cintas, pero ese material no se recuperó. O sea, simplemente se rebobinó y se borró. Tanto el material de las cintas metálicas de la Torre de Control, como el del sistema de pechoras, este sistema de misiles de tierra-aire, que también utilizaban en la base, y que logró fijar el objetivo por lo menos por 50 minutos, ¿no? O sea, 50 segundos. Por 50 segundos estuvo, digamos, documentado esto, pero lamentablemente se perdió. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con otra persona que trabajó en la base, que fue un piloto, el cual, relativo, hemos cambiado un poco, pero le decimos tiburón, ¿no? Este señor, bueno, ya octogenario en estos momentos, me comentaba que tuvo oportunidad de buscar al vuelo de los A-37 que se perdieron un año antes, ¿no? Y esto es muy importante, porque se comentaba que los Oplins se habían llevado a estos tres aviones que habían desaparecido, claro que sí. Rafael, si me permites, vamos a hacer nuevamente una pausa, y luego en el próximo bloque lo que vamos a hablar es, vamos a incorporarse a nuestra conversación, un investigador desde los Estados Unidos, que también tiene mucha información sobre el caso de la joya, y sobre todo que han aparecido nuevas evidencias, pero que parece que han venido hace poco, meses acá al Perú, desde los Estados Unidos, a llevarse esa información. Vamos a conversar con esto, porque es muy interesante. Hacemos la pausa, Rafael, acompáñame, por favor, y ya regresamos con más en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Quiero saludar a todos los oyentes que a nivel nacional nos están escuchando, sabemos que tenemos un gran público familiar, acompañándolos esta noche de domingo, no es cierto que están muchos en sus casas, no es cierto, acompañarlos con estos temas tan interesantes, y sobre todo me gusta que estén escuchándolo y viéndolo, también a través del Facebook de No Estamos Solos RPP, que lo vean en familia, y por eso quiero saludar a todos, a todos los amigos a nivel nacional que nos están escuchando y viendo, y en especial en Arequipa hay una familia que es una seguidora nuestra, saludar a Luz Mary Flores de Arequipa, porque su hijo Víctor Daniel Ju Flores acaba de ingresar a la Universidad Católica Santa María, así que felicidades al cachimbo, Víctor Ju, un fuerte abrazo, y así a todas las familias que en este momento nos escuchan a nivel nacional. El tema de esta noche, el caso OVNI, la joya, el número de secretos revelado, está muy interesante, con lo que acaba de contarnos Rafael Mercado Benavente, él es editor del Semanario Mundos Ocultos del diario Los Andes, de Arequipa, y nos ha contado algo que ya el mismo Santa María lo había dicho en History Channel, pero que otra persona lo diga, o sea, ratifica los hechos, que esto se llama, se dio una orden de mantenerlo en secreto, y justamente Rafael nos cuenta de que conoció al testigo que le puso el sello de clasificado a toda esta documentación. Y en este momento incorporamos a nuestra conversación a Richard Cardoso, él es también otro periodista de investigación que trabaja en, peruano, que está en este momento en Estados Unidos, y nos trabamos hasta Florida porque tiene información también sobre lo mismo, sobre el caso de la joya. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy bien, Richard. Cuéntanos, tenemos interés en saber que llegó a tus oídos, que también últimamente ha aparecido otras evidencias del caso La Joya como una carta. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto, Richard? Efectivamente, doctor Choi, hace un poco más de un mes atrás estuvimos en una entrevista en vivo de la cual usted participó y estuvimos también conjuntamente con Rodrigo Fuenzalía, el investigador de Aion de Chile, donde compartimos con don Oscar Santamaría una charla extensa sobre este caso tan emblemático dentro de la ufología a nivel mundial, como es el caso de la joya. Él nos mencionó un detalle muy particular, de que posterior a los eventos que se suscitaron ese 11 de abril de 1980, él decidió escribirle una carta a su padre, a pesar de que no le habían permitido este tipo de acciones, si bien es cierto, después de todo el incidente de la joya, se reunieron un grupo de altos mandos militares de la base para discutir este tema y evitar que la información se filtre y que se haga esto algo mediático, cosa que afectaría el secretismo de lo que es la base militar de la joya en ese tiempo. Y la seguridad nacional, porque es información clasificada, un tema de seguridad nacional, claro, tenemos claro eso. Claro, era un tema muy sensible porque la base de la joya era una base estratégica en relación a los temas de los conatos de conflictos que había por esa época con el país vecino de Chile. Entonces, después de esto, a pesar de todas estas situaciones que se llegaron a suscitar, él decide escribirle una carta a su padre, él cuenta toda una anécdota que está en uno de los videos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, donde prácticamente le cuenta los hechos y le envía la carta al padre. Esa carta, al parecer, fue después de mucho tiempo redescubierta por algún familiar que se la entregó al comandante Oscar Santamaría y quedó esto como un hecho anecdótico y que, de alguna manera, sería otro elemento de evidencia en torno a este caso tan sólido que tenemos. Yo creo que es uno de los mejores casos a nivel mundial en torno al fenómeno. Y este caso presenta una serie de facetas muy interesantes. Ok, ahora, Richard, es muy interesante lo que tú cuentas porque ya este es otro hecho, una carta que el piloto Santamaría le mandó en esa época a su papá. Ahora, tengo entendido de que hace poco, el año pasado, vinieron de los Estados Unidos para recabar información, más información sobre este caso, e inclusive para recabar esta carta. Cuéntanos, ¿quién vino y cuándo fue y los detalles? Mire, según lo que tenemos entendido, y esto es una noticia que vamos a tratar de profundizar y confirmar en relación específicamente a este documento, a esta carta, que al parecer fue negociada, parte de la historia, según las fuentes, negociaron el contexto de todo, la vivencia del comandante Oscar Santamaría, con la finalidad de obtener los derechos sobre todo el material de la historia en sí. Hay que aclarar este tema porque por ahí he escuchado que se está hablando de que hubo un intercambio de información oficial y todo eso. No, se habla justamente de los derechos sobre la historia del comandante Oscar Santamaría y de lo que le tuvo que vivir. Esta noticia vamos a confirmarla, dentro de poco estamos haciendo todas las averiguaciones, pero es posible... ¿Quién fue, Richard, quién fue, disculpa que me interrumpa, quién fue la persona que vino a recabar esta información, digamos? Bueno, esto, el año pasado, una comisión de esta empresa, un startup de los Estados Unidos, Tuestas Academy, envió a Luis Elizondo, Luis Elizondo para los amigos que, bueno, aún no lo conocen, él es un ex agente de inteligencia del aparato de defensa de los Estados Unidos, que estuvo al mando de una oficina de investigación OVNI dentro del Pentágono, la llamada ATIP. Esta oficina funcionó con un presupuesto, no, hasta el 2012, dentro del aparato de la defensa, pero después de un tiempo tuvo que cesar en cuanto a las actividades y las operaciones por falta de presupuesto y después Luis Elizondo, en este caso, se separa de la cabeza de esta oficina y se integra a Tuestas Academy. En Tuestas Academy se compone de tres facetas dentro de la compañía en sí, ¿no? Claro. Una de las facetas es el entretenimiento y, consecuentemente, generan un programa con history que se llama Unidentified. Y dentro de todo lo que se generó y todo lo que se produjo para desarrollar este programa, hubo un capítulo en especial, creo que fue el episodio cuatro, donde ellos viajan al Perú, ¿no? El año pasado se hizo toda una especie de reuniones con altos mandos de la FAP y presentaron el, sí, exactamente, presentaron el caso Santa María como el caso estrella de este capítulo de Anadent y FAP. Bueno, tenemos que ya agradecer profundamente a ti, Richard, de Estados Unidos. Muchas gracias por esta información tan interesante acerca de que este señor Luis Elizondo es la nueva estrella que está siendo lanzada, ¿no es cierto?, para manejar el tema OVNI a nivel latinoamericano. Ya ha salido en History Channel y ha venido a recabar información al Perú y agradecer, como no, a Rafael Mercado Benavente nuevamente por su presencia en el programa para contarnos de que han aparecido nuevos testigos del caso La Joya que refuerzan de que este caso es uno de los más impresionantes a nivel mundial. A ambos, muchas gracias por haber estado en el programa. Y bueno, ya regresamos con mucho más en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, antes de seguir, quiero, nos faltó agradecerle también a Rafael Mercado Benavente que estuvo en el anterior bloque con nosotros y decirles que él tiene una cuenta en YouTube, ¿no es cierto?, donde él difunde sus investigaciones, la cuenta es Matergia, Matergia en YouTube, ¿no es cierto?, muy bien, y Richard Cardoso que también tiene en YouTube su cuenta Café Ufológico Sirio. Gracias señores por su colaboración con este programa. Y ahora sí, vamos a entrar a esta hora a un tema que a mí me gusta mucho porque es el momento en el que las personas cuentan sus encuentros con lo desconocido. Mi experiencia paranormal, tanto destacadas personalidades como también nuestro querido público, oyente y televidente, bueno, en realidad, eso quiero reiterarles, también nos pueden ver a través del Facebook que se llama No Estamos Solos RPP, lo repetimos, No Estamos Solos RPP, atrás del Facebook Live nos pueden ver en estos momentos. Pero a nuestros oyentes digo, para que cuenten sus experiencias, ya sea sobre el tema ómnibus, paranormal, casas, encantadas, todo este bagaje de temática de misterios en el cual el Perú es misterio. Porque el Perú es misterio. Pero en estos momentos vamos a escuchar la experiencia paranormal de gran periodista. José María Salcedo, el Chema Salcedo, va a contarnos a continuación lo que hemos denominado mi experiencia paranormal. Adelante por favor. Mi nombre es José María Salcedo, Chema Salcedo, soy periodista y mi experiencia paranormal ocurrió en 1974 en mi departamento de Miraflores. Un amigo que siempre me decía que vaya a pescar con él, porque tenía unos barcos pesqueros, suena el timbre de la casa de mi departamento, un domingo abro y lo veo parado a las 6 de la mañana en la puerta, en traje de baño, mojado completamente, diciéndome que vaya a pescar con él. Entonces yo pensé, este seguramente quiere entrar aquí, meterse a mi casa, hacer un ceviche, qué sé yo, no lo voy a hacer. Y le dije, mira, no, y lo despedí. Se fue. A los tres minutos me llama su secretario y me dice, Gerardo, en este caso, se ha ahogado. Pero se acaba de estar en la puerta de mi casa. Bueno, no lo sé, pero se ha ahogado. Nunca encontraron un cadáver. Yo creo que fue una ilusión. Estaba soñando, he estado durmiendo, porque me entregó un cuñado de anzuelos que conservé durante muchos años en un lugar para recordar efectivamente lo que realmente me había pasado. Se me apareció Gerardo, lo querí ver, me sugestioné, no lo sé. Lo dejo ahí porque hasta ahora no tengo una explicación. Bien, han escuchado el testimonio en mi experiencia paranormal de nuestro querido José María Salcedo, el Chema Salcedo, que si uno empieza a analizar, a ver, vamos a ver, él no sabía lo que le había pasado a su amigo Gerardo. Su amigo Gerardo se había ahogado, él no lo sabía. Y él vio a su amigo ahí. Y cuando lo vio, él estaba totalmente despierto. No fue dentro del contexto de un sueño, etcétera. Además, le entregó un objeto físico, que fueron anzuelos, que además lo tuvo durante varios años. ¿Cómo puede pasar eso? Si los fantasmas supuestamente no existen, si uno cuando se muere, supuestamente todo que termina ahí, todo queda, no sobrevivimos. Entonces, ¿qué es lo que vio el Chema Salcedo? Yo recuerdo, tengo una anécdota con nuestro querido Chema. Él, hace unos años atrás, había grabado una película, había visto el director de una película sobre la comunidad yánica en la selva central de ese tipo. Entonces, yo conversé con él y en los pasillos de RPP, recuerdo que entramos y me dice, Anthony, te cuento, acabo de terminar de filmar una película, los chánicas, y ellos me han contado que están viendo no solamente ovnis, sino seres extraños que están en la selva, o sea, como flotando. Pero, ¿ah, sí? Sí, me dice. Y justamente hoy día va a venir, o tenemos que hacer unas coordinaciones, el jefe de una de estas comunidades nativas. Ah, caramba, le digo, ¿usted me puede dar el teléfono para coordinar? Y así fue, amigos, como gracias al Chema Salcedo yo empecé una investigación muy interesante que derivó en un poblado de ese tipo, en donde nada más y nada menos había ocurrido una especie de una suerte de presencia de seres anómalos que se presentaron delante de esta comunidad y lo que hicieron las personas que integraban esta comunidad empezaron a defenderse con todo lo que tenían, ¿no? Con, no sé si con lanzas, flechas, pero empezaron a repeler una especie de ataque que querían ellos, ¿no? Una especie de, entre comillas, ataque extraterrestre. Esto era muy interesante y yo estuve en la zona, yo estuve en ese tipo, estuve en el lugar exacto del evento que en este momento no lo puedo revelar porque estamos en una investigación ahí y todo eso fue un hecho real, ¿no? De intercambio, este, entre un grupo de seres no humanos, aparentemente, con nativos de la zona, en la selva central. Y esto fue gracias a la información que me dio el gran Chema Salcedo. Un saludo para ti, mi querido Chema. Bien, queridos amigos, pero en este momento, ahora pasamos a que ustedes nos cuenten sus encuentros con lo desconocido. A todos nuestros amables oyentes a nivel nacional, llámenos al 01-212-4100, 01-212-4100 o al 01-212-7165, 01-212-7165. Para nuestros amigos de provincias nos pueden llamar gratuitamente al 0800-13-140, 0800-13-140, también pueden enviarnos sus audios, sus fotografías, sus videos, al WhatsApp 971-416-862, 971-416-862. Así que vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes tengan a bien comunicarse con nosotros. Ya saben, al 212-4100, 212-7165 y al número dedicado a provincias, al 0800-13-140, que es gratuito. En este momento vamos a recibir ya la primera llamada, que es de César Valderrama, que nos llama desde la punta. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Antony Choi. Y quiero contarles la experiencia que tuvimos en el año 83. Veníamos con un hermano que manejaba el auto, un Ford. Y a la altura de Tanaka, le digo, para un momentito que necesito ser un, bueno, misionario, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, a la hora que para, yo me pongo hacia afuera de la carretera. Claro. Y él me dice, mira, mira, mira. Y hemos visto una cosa fabulosa. También iba con nosotros un teniente que estaba destacado a Puclio. Ya, ok. Y dos personas más. Ya. ¿Qué es lo que vieron, don César? ¿Qué es lo que vieron? Vimos una nave espacial inmensa, llena de luces, con forma de cigarro, y como completamente silenciosa. Y también una altura que hasta parecía que estaba haciendo curva, ¿no? O sea, que desapareció. Últimamente lo vimos como tres o cuatro minutos, creo. Wow. Hasta que desapareció por completo. Ya. Ahora, sí, te escucho. ¿Qué sucedió? Que nos sobrecogimos y comenzamos a especular, ¿no? Claro. Enormes. Y le digo que calculamos que tenía por lo menos unos 200 a 300 metros de largo. Wow. Doscientos a 300 metros de largo, un objeto flotando en forma de cigarro a la altura de Tanaka. Tanaka está en la frontera ya terminando Ica, empezando a Arequipa, muy cerca a Puerto Inca, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, muy bien, don César, quiero agradecerle profundamente su testimonio, está muy, muy interesante, pero lamentablemente nos ha quedado corto el tiempo, déjanos su teléfono, quiero preguntarle un par de cosas y regresamos con más. Y no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú a nivel nacional. Bien, queridos amigos, ya sabes, seguimos acá en nuestra secuencia Mi Experiencia Paranormal en que invitamos a que ustedes nos sigan llamando para contarnos sus encuentros con los desconocidos. Ya saben, al 212-4100, 212-4100, al 212-7165, 212-7165 y nuestro teléfono para llamadas gratuitas a nuestros amigos de provincias, 0800-13140, 0800-13140. Y enviarnos sus audios, fotografías y videos al WhatsApp 971-416-862, 971-416-862. El día de ayer en mi cuenta en el Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio Todo Junto, que es mi cuenta personal, hice una pregunta acerca de este tema que tratamos el día de ayer de manifestaciones de esferas de luz, esferas de energía en las casas. Y recibimos muchísimas, muchísimas historias. Lamentablemente, el día de ayer pasamos, digo malamentable porque me hubiera gustado, la verdad, mostrar muchas de estas experiencias, pero ustedes saben, el tiempo en radio es corto. Mostramos tres de ayer, pero eso nos obliga a ver la posibilidad de hacer una segunda parte del tema, y también, cómo no, traer al científico que estuvo ayer con nosotros, porque en algunas historias las aclaró, tenían explicación, pero en algunas otras como que no tenía, digamos, toda la data como para informar si eso podía ser explicable, ¿no? Y solo interesante, hay casos que, analizados por la ciencia, aún así no tienen explicación, ¿no? Bueno, en fin, entonces en este momento vamos a seguir escuchando sus tan interesantes historias. Ahora nos comunicamos con Carlos Tanta, de Los Olivos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Acá entró la llamada. Ok, muy bien. Claro que sí. Pero cuéntanos, Carlos, cuéntanos tu historia. Sí, ya hace unos 15 años tuve una experiencia que creo que es algo con respecto al tema de los ovnis. La verdad es que nunca me quedó claro, pero era cuando tenía más o menos 14 años, yo vivía en Ventanilla, en mi Perú. Muy bien. Recuerdo que alrededor de las 6, 7 de la noche estaba regresando de jugar fútbol, ¿no? Y subo a la azoteada de mi casa, bueno, a recoger una toalla, ¿no?, para bañarme. Y miro al cielo y me parece que hay una estrella de color dorada, muy, muy, muy grande, muy grande en comparación de las otras, ¿no? Y lo peculiar de eso era que era de color dorada. Entonces era mucho más, este, me la quedé mirando un momento nada más, ¿no? Luego, este, dije, bueno, qué raro, ¿no? Entonces bajo, incluso les pregunto a mis familiares, porque con mis hermanos, y digo, oye, las estrellas, ¿de qué color son? Le digo, no, son plasteadas. Qué raro, le digo, porque acabo de ver una dorada, ¿no? En fin, seguí, me bañé, y cuando volví a subir nuevamente a atender la toalla, ¿no? Estás dañando. Este, me percaté que ya no estaba esa estrella dorada y que ahora habían cuatro. Y sabía partir. En su lugar, en su lugar, aparentemente había cuatro, digamos. ¿Doradas también? Doradas también, pero un poco más pequeñas. Pero, entonces, cuando comencé a observar bien, este, me di cuenta que se estaban moviendo. Entonces dije, bueno, esto no es una estrella ahí. Y me quedé bastante sorprendido. Y, y precisamente para, para quedar en constancia, llamé a mis tres hermanos, a mi papá, y todos subimos a la azotea. Y comenzamos a ver cómo se desplazaban, ¿no? Uno se desplazaba para el mar, otro se desplazaba para el lado de, de Puente Piedra, ¿no? Uno se fue para, para el sur. Pero no era, tal vez ese típico video que uno ve, no, que se muevan rápidamente, sino era algo mucho, mucho más lento, ¿no? Ahora, ¿tú viste a estos cuatro puntos de luz, estas cuatro luces que se estaban moviendo para diferentes direcciones? ¿Eso viste, Carlos? Sí, sí. Lo vi con mis hermanos, incluso. Todos nos estamos ahí mirándolos. Ok. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año habrá sido esto, Carlos? Esto habrá sido hace unos diez, quince, dieciséis años. Ok, ok, ok. Mira, Carlos, yo te quiero decir una cosa, ¿no? En primer lugar, cuando uno ve una luz en el cielo que es muy potente, muy buena estrella, uno dice, qué raro que la vea dorada, si realmente las estrellas son plateadas. No necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de planetas como Venus, como Júpiter, este, cuando te dan en una etapa de máximo acercamiento, se ven como una estrella muy potente. Y además, inclusive, hay ocasiones en que se le ve cambiar de colores. Y esto, básicamente, porque la luz atraviesa capas de la atmósfera de diferentes temperaturas y visualmente lo vemos así. Así que no extrañaría de que la veas dorada. Aún más, en el caso de satélites, hay unos satélites llamados Iridium, que es para comunicación telefónica satelital, en el que esto tiene un brillo extraordinario. Amén de otros objetos como la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial China, etc. Pero cuando tú me dices que hay cuatro objetos o cuatro luces que están simultáneamente moviéndose y a la vez en diferentes direcciones, ya la cosa ahí se pone más compleja, ¿no? O sea, y por otro lado, el lugar donde tú estás, en mi Perú, que es mi zona de Ventanilla, es una zona de avistamientos OVNI. Hay mucha gente que en mi Perú, en Pachacute, en Ciudad del Deporte, en la Naval, en la Satélite, han visto OVNI, ¿no? Y la hipótesis que yo tengo, que yo manejo, es que en esa zona, tanto en la zona por el lado de Ventanilla, como en la zona del lado de Pasamayo, y más aún en la zona de Chancay, hay constantes avistamientos OVNI que apuntan a la posibilidad, y como hipótesis de trabajo, de que hay una base en OVNI frente a las costas de Chancay. Porque mucha gente, yo tuve una experiencia con cientos de oyentes, cientos de oyentes, mi querido Carlos, que hicimos una vigilia OVNI en Chancay, en la playa Chacraimar, y delante de nosotros apareció un objeto. Pero el primer objeto que apareció, era impresionante, era una cosa, me acuerdo que yo estaba transmitiendo en vivo y en directo, atrás de la radio que trabajaba, Radio Capital, y de repente el objeto empezó a moverse y la gente, ya te imaginas, un loquerío, eran como 300 personas. Y después vino otra luz que se acercó a muchas, pero ahí nos dimos cuenta que era un avión, fíjate, era totalmente distinto, porque era zona de aterrizaje. En fin, muy bien Carlos, bueno, gracias, gracias por compartir esta historia. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Ok, un abrazo Carlos. Bien, estamos ahora con Pedro desde Bagua, Amazonas. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado amigo Choy. Mire, le comento que en el año 1968, cuando yo tenía 10 años de edad, agua era oscura, nos saludábamos con linterna, para ir a recoger el elemento en una quebradita, lo hacíamos en horas de noche. Entonces, ¿qué sucede? Nos fuimos con mi madre a traer en vaca, para el consumo humano. Nos venía cuenta de que cuando pagamos la linterna para llenar los depósitos, una luz potente, grande, encima de nosotros. ¿Encima? Sí, yo pensaba que había salido la luna llena, porque no era temporada de luna, pero yo dije, la luna llena. Alzamos la mirada hacia arriba, y miramos, fue una luz potentísima y redonda. Nos quedamos muy desfantados, y se aprendió que queríamos correr, y no podíamos, a la cuenta que teníamos raíces en los pies. Eso fue una experiencia fabulosa. Luego nos quedamos mirando, impactados, hasta no podíamos correr, y vimos que la luz se alzó, y se perdió en la novedad, pero fue extraordinario. Desde ahí me acostumbré a ver en las noches estrelladas, los movimientos de ciertos aparatitos, ¿no? Claro. Unas flotillas, y me cogieron un telescopio. ¿Telescopio? Ah, sí, un telescopio, comencé a mirar, y hacían, se hacían unos movimientos, pero se iban de frente, y normalmente como si regresaban, pero ya en otra línea. Hacían unos movimientos, pero caramba, extraordinarios. Mira, 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 Pedro, te quiero decir lo siguiente, vago Amazonas, la luz que tú viste potente encima tuyo, yo sé que no era la luna, porque tú dices que no era época de luna, pero ¿en qué se diferenciaba con la luna? ¿Era un objeto? ¿Era una luz redonda? ¿Era una luz de qué color? Danos detalles, por favor, este Pedro. Mira, era una luz clara. Clara, blanca. No, no, no era dorada, era una luz clara, potente, y grande, grande, como si tuviéramos puesto sobre nosotros. Mirábamos, era... ¿Se veía del tamaño de la luna, como de la luna se veía el tamaño, este Pedro? No, 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 por lo menos, yo le calculo, por lo menos ahora tenía unos 50 metros de diámetro. ¡Guau! Ahora, al iluminarlo de ustedes, iluminaban también parte de la selva. Claro, iluminaban en la parte que estábamos nosotros, haciendo el recojo respectivo del agua. Del agua, claro. Porque en hace tiempo el agua no tenía agua potable, y no tenía electricidad eléctrica. No tenía electricidad eléctrica, ¿no? Entonces, por eso, nos saludábamos con el interno. Y fue una experiencia fabulosa que hasta ahora nos acordamos. Claro, yo me pongo a pensar, Pedro, ¿qué cosa podría ser que un grupo de personas que están recogiendo agua en Bagua los ilumine? O sea, el helicóptero no era, había aún no era, si hubiera el sonido, y que de acuerdo a una presión subjetiva, lógicamente, pero de todas maneras, era, al decir que era 50 metros, era que era algo muy, pero muy grande. Pedro, bueno, gracias, gracias por llamarnos desde Bagua, Amazonas, un fuerte abrazo a toda la gente. De Amazonas, en lo cual yo he realizado investigaciones alucinantes. De hecho, Amazonas, Chachapoyas, en Cuéllap, es uno de los centros calientes del fenómeno OVNI, sobre todo de una zona de Cuéllap llamada El Tintero, sobre el cual nosotros grabamos OVNIs ya hace unos años atrás, experiencias muy alucinantes. Gracias, Pedro. Bueno, nuevamente, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos en el bloque de Mi Experiencia Paranormal escuchando sus tan interesantes historias, pero también acerca de sus preguntas, nos acaban de escribir al Facebook de No Estamos Solos RPP, en donde ustedes pueden vernos, voy a ver la transmisión en vivo, en el Facebook Live, pueden vernos ahí, ya saben, en el Facebook Live, en el Facebook, No Estamos Solos RPP. Lo repetimos, No Estamos Solos en RPP. Ahí pueden vernos, con nuestro programa que ya saben, avisen a todo el mundo, estamos los sábados y domingos, de nueve de la noche a doce de la noche, o sea, tres horas el sábado, tres horas el domingo, estamos saliendo a través, ya saben, de RPP, La Voz del Perú, a través de radio, a través también de la página de rpp.pe y también en el Facebook, No Estamos Solos RPP. Bien, justamente acá nos escribe Jorge del Río, nos dice, don Antonio Buanoches, entonces, deseábamos que nos cuente acerca del avistamiento hombre que tuvo en el volcán Uvinas. Ah, bueno, cuando erupcionó. Bueno, sí, así lo cuento rapidito, a ver, ¿qué es lo que pasó? Me contaron que el volcán Uvinas, que está en Inrelecmoquegua, frontera entre Arequipi y Moquegua, pero está en Moquegua, estaba entrando en una fase de erupción. Pero el tema es de que en esa época, cuando hubo una conferencia de prensa por parte del gobierno regional, de Moquegua, y estaban miembros de Defensa Civil que habían estado en el tema de desalojar o evacuar a las poblaciones cercanas a la erupción del volcán Uvinas, ¿no es cierto? Entonces, pero justamente durante la conferencia de prensa, una de las personas que estaban hablando, ¿no es cierto?, del gobierno regional, de Defensa Civil, dijo de que durante la erupción había visto ovnis y mostró fotografías de ovnis durante la erupción. Entonces, yo vi eso y dije, bueno, acá yo tengo que estar. Entonces, llegué a Arequipa y el acceso desde Arequipa a la zona del volcán Uvinas era difícil, por el tema de la erupción, estaba prohibido entrar, ¿no? Pero bueno, ¿qué le puedo decir a los amigos? A uno le gana el afán de investigar y a veces con cierto riesgo, ¿no? Así que cada dos días entraba o cada tres días estaba entrando un camión, un ómnibus en realidad, de pasajeros que entraba a la zona y se quedaba ahí varios días y después salía. O sea, no es una zona turística, digamos, ¿no? Además era peligroso por el tema de la erupción. Pero yo decidí tomar un bus, llegué a la zona y pude estar testigo de este proceso de erupción, de las fuentes fumarolas cada vez más potentes. Pero sobre todo mi interés era ver, este, si es que se podían ovnis. Y cuando yo llegué a los poblados alrededor del volcán Uvinas, de Chachajén, Matalaque, que habían sido evacuados, ¿no es cierto? La gente nos contaba, ¿no? Y decía, mire señor, vemos unas cosas encima del volcán y al poco rato es la erupción. Tanto así me decían que cada vez que vemos estos ovnis, digamos, era como un anuncio de que iba a haber la erupción. O sea, aparecían y había erupción. Una cosa alucinante, ¿no? Pero yo quería verlos, quería grabarlos. Y en la noche me quedé en el pueblo de, en el que estaba la evacuación de Chachajén, recuerdo, y yo fui testigo, amigos. O sea, a mí no me van a contar. Yo vi cómo encima del volcán Uvinas apareció un objeto que sé que a la distancia parecía, bueno, lo que yo vi, ¿no? Era como un objeto sin luces, metálico, pero que parecía un módulo lunar, o sea, con patitas, una cosa así. Entonces, oye, ¿qué es eso? Y me acuerdo que estaba con un grupo de gente de Defensa Civil y todos miramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía mi cámara, era una cámara, pues, este, no era profesional, una cámara de aficionados, en esa época, ¿no? Y yo la grababa, pero por la oscuridad no grababa nada. O sea, no se graba nada. Y quería grabar y no se graba nada. Entonces, al final lo que hice fue grabarnos a nosotros diciendo, wow, y esto que es lo otro, ¿no? O sea, pero además era, no era un avión, amigos, no era un avión, no era una avioneta, no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está prohibido por la legislación aérea, de sobrevolos aéreos, sobrevolar un volcán en erupción, pues. No se puede volar. Menos de noche, menos en plena erupción. O sea, nada puede sobrevolar eso. Eso lo vimos, amigos. Eso lo vimos. Este, pero acá viene el tema interesante. Quien estaba conmigo era un arquitecto colombiano, que si me está escuchando o alguien lo conoce, que él trabajó durante la erupción del volcán Uvinas para el gobierno regional de Moquegua, trabajaba para defensa civil, era un experto en evacuaciones. Si alguien lo conoce y me puede dar referencia, ¿por qué? Por esta historia que le voy a contar, que fue alucinante. Mientras miramos ese objeto que pasaba encima del volcán Uvinas, en plena erupción, él me decía, señor, yo le voy a contar una historia, me dijo. Y me contó esto, te lo cuento rapidito porque es francamente alucinante. Me dice, yo he sido capitán del ejército colombiano y por circunstancias extrañas relacionadas con el tema OVNI, tuve que salirme. ¿Así? ¿Cómo fue? Y me contó esta historia que la grabé, la entrevisté y todo eso, que él decía de que en plena guerra contra la subversión, contra las guerrillas, ¿no es cierto? Del M-19, por ejemplo, en la selva del Caquetá, en Colombia, él fue esta, él era el que dirigía una patrulla del ejército colombiano para esperar que en una especie de un vallecito, una especie de un vallecito, se sabía que en la parte superior de esos montes, esas montañas, había un destacamento de los guerrilleros del M-19, que iban a bajar por ahí. Entonces, se habilitó todo a una estrategia para que esta patrulla del ejército colombiano los esperara, que bajaran, y ahí, digamos, hizo un cruce de disparos, y bueno, los atraparan, y qué sé yo, ¿no? Digamos, aniquilara esa célula guerrillera, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando, preparados, el ejército, como me comentó este arquitecto, que había sido un capitán del ejército colombiano, que estaban esperando que bajen, pues, los guerrilleros, que estaban arriba, en una loma más arriba. Cuando de pronto, ven que, en vez de escucharse bombazos, este, explosiones, entonces el capitán llama por radio a su jefatura, a su comando, y dice, ¿ustedes están atacando arriba? No, no estamos atacando, me dicen, qué raro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperen que bajen. Y dicho y hecho, al poco rato, bajaron, así, huyendo, despavoridos, estos guerrilleros, pero lo curioso es de que, o sea, estos tipos, estos guerrilleros, pues, me contaba el exmilitar, que eran personas, pues, avesadas, ¿no es cierto?, que están, conocen la celda y todo eso, pero ahí bajaban casi sin armas, asustados, despavoridos, y abajo los agarran. Los agarran y todo eso, entonces agarran, le dicen, bueno, se lo llevan al cuartel, y ahí le dicen, ¿qué hacemos? Bueno, interrónenlos, ¿no?, ¿qué ha pasado? Bueno, y ahí le interrogan, empiezan a interrogar a estos guerrilleros, y uno de ellos les cuenta una historia alucinante. Miren lo que le contó estos guerrilleros que venían bajando despavoridos a los militares del ejército colombiano que estaban esperándolos abajo. Dice que ellos estaban arriba, estos guerrilleros, alistándose para bajar, estaban levantando todas sus tiendas de campaña, todo eso, cuando de pronto ven un objeto volador no identificado que se acercaba a ellos, lentamente, sin hacer ruido. Entonces los guerrilleros pensaron, pucha, ¿qué es tecnología qué? Norteamericana, han enviado para acá, y empezaron a lanzar toda su artillería, todas sus armas, sus fusiles, lanzagranadas contra este OVNI, y no le hacían nada. Entonces, ¿qué cosa tan rara? Y en eso dice, este guerrero cuenta, que este objeto empezó a lanzarle rayos, ¿no es como en la película de ciencia ficción? Son rayos, rayos, no sé si rayos láser, no lo sé, pero rayos, que dice que iban exterminando a todos los guerrilleros, que no podían hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Este guerrero que contó, dice que ellos tienen una estrategia, que cuando hay unas explosiones, como de minas o explosiones, de disparos, de bazookas, por ejemplo, ellos se abrazan a un árbol, porque dice que a pesar de que hay una explosión, los árboles resisten muy bien las explosiones, el tema de la raíz, que se hace, ellos abrazan, Entonces, muchos de estos guerrilleros, ante la presencia de este objeto de valor no identificado, decidieron amarrarse, abrazarse a los árboles, cuando de pronto ocurrió algo alucinante. Estos rayos que lanzaban este objeto, atravesaban los árboles y mataban a la gente. Entonces, esto dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En eso dijeron, no, le destacaron a ellos que hicieran una redada, una redada para ubicar al OVNI. Y vamos a hacer en esto, y eso es lo que hicieron. Esperaron varios días, lo mandaron a él, a que vaya detrás de este objeto, porque veían al objeto que merodeaba por la zona, y un día, una tarde-noche, este capitán con su patrulla encuentran al objeto volador no identificado que había aterrizado, y recibió órdenes para atacarlo, para en esos momentos disparar. Entonces se fue, él tiene una patrulla como de ocho hombres, y se fueron acercando hacia el OVNI, y en eso ven que se abre la puerta, y algo o alguien empieza a salir. ¿Qué es lo que sucedió? Eso se lo voy a contar después de la pausa, porque es una cosa impresionante. Y luego yo quiero ubicar a este señor, porque después le voy a contar lo que pasó. Así que nos quedamos aquí, en esta parte de la historia, ¿qué es lo que sucedió a esta patrulla del ejército colombiano que se enfrentó aparentemente con, entre comillas, extraterrestres? Vamos a ir con más, después de la pausa. Soy Antonio Nichoy, este programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos con la conclusión de esta historia. No Estamos Solos Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, la voz del, estamos en el bloque de Mi Experiencia Paranormal, y justamente, Jorge del Río, un oyente nos pregunta acerca del avistamiento de ovnis en el Blocán Gubinas durante la erupción. Le estaba contando acerca de que fui testigo. Viajé a la zona, desde la zona de Chachajén, vimos a estos ovnis que habían durante la erupción del Blocán Gubinas, y luego conocí a este militar, bueno, ex militar colombiano, un arquitecto colombiano, que nos contó esta experiencia tan alucinante acerca de él. Tuvo un encuentro, durante una operación antiguerrillera en la selva del Caquetá, y bueno, ellos vieron cuando este grupo guerrillero fue aparentemente atacado por un ovni, y luego fueron muchos exterminados por la suerte de rayos, y luego de eso, lo envían a él a que haga una búsqueda de este objeto, y lo encuentran días después que había aterrizado. Él había recibido órdenes con toda su patrulla para atacar al ovni, de repente hacer alguna captura, qué sé yo, pero imagínense ustedes, era una cosa francamente anómala, nuestras fuerzas armadas, o las fuerzas armadas en general, no están, digamos, no han sido preparadas para enfrentarse a un enemigo tan bizarro, ¿no es cierto? Pero en fin, lo que sucedió fue, y que me comentó este ex militar, fue que vieron, estaban listos para atacar, y recibió por la orden, por radio, de que ataquen. Cuando en ese momento abren la compuerta, y que alguien iba a salir en ese momento del objeto volador no identificado, y en ese momento, él pensó, el capitán pensó y dijo, si estos seres tienen una tecnología, que lo hemos visto en el testimonio de estos guerrilleros, lo que van a hacer es que esto es una muerte segura, una muerte segura, y en ese momento lo que él hizo fue desobedecer a su comando, y dio la orden de retirarse de la zona. Bueno, ya ustedes imaginarán, eso le costó a él un juicio militar, y que lo retirasen del ejército colombiano. Se retiró el ejército colombiano, luego se metió a la universidad, estudió arquitectura, se especializó en evacuación de población civil durante desastres, y estaba en el Perú. Si me escuchan, ¿aún no han conocido, las personas que me escuchan en Moquegua, ante los servicios de Ablocán Uvinas? Esto habrá sido en el año 2006, 2007, 2008, más o menos, 2006, 2007, si han conocido a este arquitecto, por favor, les ruego que se pueden comunicarse, ¿no es cierto? A el amigo, está paranormal, 987-280-690, 987-280-690, o a cualquiera de los canales aquí de No Estamos Solos. Muy bien, en este momento vamos a escuchar a Daniel, de Lince, para que cuente su experiencia. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás Daniel? Cuéntanos tu historia, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo algo que contar, lo que pasa es que, yo, no vivo acá en Perú, yo, vivo en el extranjero con mi papá, ya, en Chile, y lo que pasa es que yo siempre vengo acá, vacaciones de invierno y de verano, vengo a visitar a mi tía, y lo que pasa es que tengo otra tía también que vive en Chimbote, y me invitó a Chimbote, me dijo, ven acá para que estés un tiempo acá con nosotros y todo. Y bueno, yo fui, y mi tía va a la iglesia, cree mucho en la iglesia de los mormones y todas esas cosas. Ok. Ya, pero lo que pasa es que un día me deja solo en tu casa, y bueno, yo me quedo en la computadora ahí, y lo que pasa es que tenía un perrito chiquito, un negrito, y ya, lo que pasa es que ese perrito se comienza a desesperar de una manera increíble, o sea, el cuerpo se le comienza a levantar los pelos así, queriendo rascar la puerta para que se vaya, mirando a la cocina. Ya. O sea que el perrito quería huir de la casa. Exactamente, quería huir, desesperadamente. Ya. Entonces, yo todo curioso me acerco a ver qué pasa, y hay un pasadizo para la cocina, y lo que pasa es que al fondo de la cocina, no la creé que vi, así como que... ¿Qué viste? Un hombre de dos metros, pero no era un hombre, era con la forma, sí, de un hombre, pero estaba cubierto de carbón, así con llamas por el cuerpo y todo. O sea, estaba un hombre que estaba en llamas, estaba encendido, prendido. No, no estaba encendido, estaba como se cae el volcán, no ves que quedan así rayas, pero por dentro del fuego, o sea, las llamas. Ya como agrietado, incandescente, algo así. Exactamente. Ya. Y lo que pasa es que el perro al momento de mirar a ese objeto, se asustaba. Yo también me asusté. Tú lo viste. Sí, yo lo vi, me asusté demasiado, y lo que pasa es que yo, al llegar a mi tía, le cuento, porque no me va a creer que estuve escondido en el sofá todo el tiempo, hasta que, hasta que llegara mi tía, por lo que estaba tan, estaba chico, igual, pues tenía como, dieciséis años. O sea, igual. también puedes tener dieciséis, puedes tener treinta y cinco, pero, o sea, ver una cosa tan, tan rara. Ahora, este, este, este hombre que viste, este ser que viste, era, digamos, tenía cabeza, tronco, brazos, piernas, tenía todo eso, pero era un tipo que, dos metros, quemándose, ¿no es cierto o no? Pero tenía el cuerpo repleto de pier, y de piedras, era como que, era demasiado raro. ¿De piedras? Sí, sí, de piedras, y, y con, y así, con llamas adentro en el cuerpo. Es que, era demasiado raro. No puedo describirlo. Ok, no sé, te entiendo, un cuerpo de un hombre lleno de piedras, ¿no? Y mineral, y pero que de ahí se sabía, como que se había llamas, o cuando estaba encendido, ¿no? Ok. Exactamente. ¿Y qué pasó? Y pero, ¿cómo, cómo se fue? ¿Se perdió? ¿Se desapareció? ¿Qué sucedió con...? Al momento de yo verlo, o sea, el perro, al momento de mirarme a mí, como que se tranquilizaba, movía el rabo, pero al momento de mirar a la cocina, el perro se desesperaba de una manera, queriendo escapar de la casa, rascando, y yo, con el temor, me gusté demasiado, y bueno, y me escondí en el sofá, hasta que llegara mi tía. Y le conté a mi tía, de lo que había pasado. Como mi tía va a la iglesia, de los mormones, usted sabe que no creen tanto en esas cosas. Claro. Está todo vio para ellos, entonces, bueno, igual vinieron unos mormones, que no son de Perú, son de Estados Unidos, y no era de Ecuador. Entonces, me comienza ahí, o sea, yo le comienzo a contar, pues, y me, pero antes de eso, yo ya tenía problemas con mi mamá, o sea, no llevo una buena relación, y dice que, eso, eso que se me presentó, es como que, se apodera de tu miedo. Como que, eso es lo que ellos me explicaron, se apodera de tu miedo, y como que, la primera, es como que, solamente es un aviso, y ya la segunda, es como que te llevan de verdad, a, te llevan, o sea, a su mundo de ellos, a donde ellos viven. Pero, pero, ¿qué te decían, qué te decían, digamos, estos señores mormones, que te decían, qué naturaleza era esa, de una naturaleza espiritual, naturaleza como, digamos, diabólica? Sí, es diabólica, es diabólica, porque dice que, no es el primer caso, ya me ocurrió antes, y dice que, o sea, hay varios tipos, que se te puede presentar en un perro, se te puede presentar en un perro que camina, son varios tipos, en todo, entonces, a mí se me presentó así, de esa manera, y yo me asusté demasiado, bueno, ellos me reclaman, bueno, y al final, ¿y cómo terminó toda esta historia, estimado Daniel? ¿Qué pasó al final? Un mes, estuve, lo estuve soñando, o sea, un mes, no se me salía de la cárcel, y bueno, y tuve que ir a psicólogo, todas esas cosas, y con el tiempo, se me fue pasando, sí, es que me dejé infectado, te lo juro. Ahora, ¿por qué, nunca te dijeron por qué se apareció ante ti, era un tema de la casa? ¿Qué fue? Por el, o sea, yo, como le cuento, no, no tengo tanta comunicación con mi mamá, como que a las veces que la veo, es, como que, algo raro para mí, y, mejoré, o sea, me pone mal eso, ya, por esos problemas, o, y también por otros, estaba medio imprimido, y todas esas cosas, por eso también era, dice que se apodera de tu, de tu angustia, de tu miedo, de todo, y a no ser de tener eso, te lleva, ¿no? Ok, muy bien, Daniel, bueno, de todas maneras, gracias por compartir tu historia, tan interesante, ¿ah? Esta presencia tan anómala, no tan extraña, que viste en Chimbote. Ahora tenemos una llamada, de Zuli, de Chorrillos, hola Zuli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Zuli, ¿qué tal? Cuéntanos. A ver, les voy a contar, eso pasó, en aproximadamente, entre el 2005, y 2009, no recuerdo exactamente, en qué año fue, yo tenía, entre 10, a 14 años, estaba en casa, de mi abuela, mi abuela vive, a media cuadra, del estadio municipal, de acá, de Chorrillos, la que es llamada, la cancha de los muertos, ah, la cancha de los muertos, si la conozco, sí, vive a media cuadra de ahí, entonces, yo solía siempre quedarme con mis primos, jugando en las azoteas, a las 7, 8 de la noche, que nos íbamos a cenar, entonces, en ese entonces, estábamos jugando, y vimos en el cielo, porque tiene una vista panorámica, la casa de mi abuela, que se veía muy bonito en estos años, ahora ya no, entonces, vimos en el cielo, como un tipo de cápsula, como una cápsula, entre naranja, entre naranja y amarillo, algo así, y brillaba, entonces, nosotros dijimos, ok, eso, un avión no es, los aviones emiten sonidos, tienen luces en las alas, eso no era, entonces, en ese entonces, teníamos nosotros, un celular, de esos que había antes, que no tenían mucha definición, en la cámara, e intentamos grabarlo, si, intentamos grabarlo, intentamos recetar el zoom, que era muy malo, y eso, esa cosa, esa capsulita, que estaba ahí, empezó a moverse, pero, súper rápido, se movía hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, como si supiera, que estábamos grabando, y que no queríamos que lo grabáramos, que no queríamos que lo grabaran, ajá, entonces nosotros, seguíamos con la cámara, y no podíamos, tratar de enfocarlo, como queríamos, y mientras estábamos, haciendo el zoom, nos dimos cuenta, que empezó a venir, hacia nosotros, entonces, guau, éramos dos niños, éramos dos niños, porque éramos mi tío y yo, ¿qué edad tenías ahí Zuli? ¿qué edad tenías? como le digo, entre 10 a 14 años, ¿y con quién estabas ahí? ¿y con quién estabas? con mi primo, con mi primo, que tiene un año más que yo, los dos, nada más, jugando, y los adolescentes, en todo caso, ya, y el, ¿y cómo terminó todo? ¿se abalanzó esta cápsula, todo el usted, ¿y qué pasó? Claro, era, era naranjito, así como si fuese una pastilla, pero en el cielo y brillaba, entonces se acerca hacia nosotros, obviamente que nosotros, con el celular, tratamos de agacharnos, porque pensábamos que nos iba a hacer algo, y se fue hacia detrás del morro, como yéndose hacia el mar. Zuli, si me permites, vamos a hacer la pausa en este momento, y seguir contigo, en la, en el próxima, en la próxima obra, porque además, y quédate con nosotros Zuli, porque además, en el próximo bloque, vamos a tener una historia, muy interesante, espeluznante, monstruos imaginarios, cuando nuestros niños, son atacados por espectros, tenemos un caso, impresionante, y vamos a comentarlo, en extenso, en el próximo bloque, así que, con su historia de Zuli, y con esta historia, ya regresamos, con mucho más, y no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, ya regresamos. No estamos solos, es tu programa, no estamos solos, a través de la señal de RPP, la voz del Perú, entramos al segundo tema, monstruos imaginarios, cuando nuestros niños, son atacados por espectros, pero en este momento, estamos todavía en línea, con Zuli, que nos está contando, una historia muy interesante, Zuli, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Muy bien, bueno, lugar, la cancha de los muertos, en Chorrillos, Zuli, tenían de 10 a 14 años, digamos, puber, junto con su primo, y de repente, ve en el cielo, una especie de un objeto, de color anaranjado, amarillo, que se movía de una manera, muy rápida, muy extraña además, y de repente, empezó a abalanzarse sobre ellos, y Zuli, ¿qué pasó? Cuéntanos. Entonces, lo que hicimos fue agacharnos con el celular en la mano, y eso pasó por encima de nosotros, pero no le vi hélice, no le vi patitas, no vi como si realmente fuese un platillo volador, simplemente, era como una cosa, algo ovalado, amarillo, naranja, que se fue hacia la parte de... ¿como una pastilla? ¿como una cápsula? ¿como una pastilla? ¿como una pastilla? ¿como una pastilla? ajá, así es, como una cápsula, y se fue hacia la parte de atrás del morro solar, como yéndose hacia la playa, entonces, nos quedamos impresionados, y lo único que hicimos fue correr, hacia la parte de abajo, y decirle, tía, tía, mire lo que nos ha pasado, obviamente que no nos creyeron, pero, ahí, yo creo que sí puede suceder algo, ¿no? No por algo tenemos el planetario arriba. En el morro solar, claro, sí, sí, sí. Ajá, así es, me imagino que sí se deben haber visto cosas así, doctor, yo de verdad, o sea, yo ahorita tengo 24 años, pero he podido ver a lo largo de mi corta vida, miles de cosas, he visto fantasmas, he visto, bueno, duendes no, pero sí he visto fantasmas en mi casa, y eso que me pasó también, no sé si tengo realmente la visión de ver cosas así, pero fue una experiencia bien impactante para los 14 años, 13, 12 años que tenía. No, además, yo, mientras tú estás contando la historia, yo estoy tratando de descifrar qué cosas es lo que has visto, ¿no? Digamos, viste algo, hasta ahí podemos llegar, viste algo, sí, pero la naturaleza es lo que viste, uno podría pensar en un dron, pero si tienes 24, y esto ocurrió hace, hace 10 años, cuando tenías 10, 14, o más de 10, 12, 13 años, y se enfoca, drones no había, no había en el sentido del, en el mercado como es ahora, que hay muchos drones por aquí, por allá, entonces, ¿qué cosa podría ser eso que viste? Además, hay un tema que en el morro solar, hay muchas experiencias ovni, ¿no? Hay mucha gente, yo he, yo he transmitido del morro solar de noche, por ejemplo, y hay tanto, tanto en el tema de experiencias ovni, como en el tema de la, de la cancha de los muertos, el tema paranormal, y por otro lado, yo lo que creo, Zuli, es que muchas personas que tienen estas facultades, de poder ver cosas como fantasmas, etc., curiosamente, también tienen paralelamente, la posibilidad de ver ovnis, o sea, es lo mismo, o sea, para ambas cosas es lo mismo, yo soy la persona que cree que, no debe haber, la ufología, separada de la investigación paranormal, que todo debería ser un solo corpus, yo sé que soy muy criticado, a veces por eso, pero no, yo pienso que todo es una sola cosa, y que debería ser investigada de esa manera, por eso que las personas que ven ovnis, pueden ver fantasmas también, Zuli, muchas gracias, gracias por, por compartir tu histórico, y tenemos tu teléfono, y me voy a ahondar a ver de repente, para que nos puedas en otra oportunidad, contar tus otras experiencias, gracias Zuli, muy bien, bien, queridos amigos, entramos en materia, en nuestro segundo tema, y cuando se habla acerca de los amigos imaginarios, ¿no es cierto?, se habla acerca de los niños, muy pequeños, tres, cuatro, cinco años, que tienen dentro de su imaginación infantil, relatos que cuentan acerca que juegan con alguien, disfrutan, corren para aquí, para arriba, para abajo, y bueno, la psicología infantil habla de que, ese es el concepto llamado amigos imaginarios, que es parte simplemente de la creatividad de los niños, que forma parte de su proceso de maduración emocional, y bueno, queda eso, es inventiva infantil, pero también ocurre en el tema, de que muchos niños afirman el tema de los monstruos, mamá ve un monstruo, mamá ve una cosa, yo recuerdo, cuando era adolescente, tenía un amigo, allá en Monserrate, Carlos García, este, grados, que él me contaba que de niño, no, pero mejor dicho, él tiene su hermanito, ¿no?, que veía este tipo de monstruos, me acuerdo, que incluso lo llevaron al psicólogo, y bueno, hasta que al final fue creciendo, y desapareció el tema, ¿no?, pero esta noche vamos a contar una experiencia, que ya es otra cosa, un niño de tres años, ha empezado a contar a su mamá, que es acosado por una especie de un monstruo, ¿no?, bueno, tantos niños, hablan eso, pero ¿qué pasa?, que el niño empezó a este ataque, a ponerse más, 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 más difícil, y empieza a afectar a la familia, y empiezan a ocurrir eventos como que son encontradas uñas en el suelo, el televisor, cuando el niño está abierto, se lo cambian, y un juguete, un juguete del niño, que esos son los juguetes que uno aprieta un botón y se prenden, y tienen mensajes, empieza a hablar con la familia, empieza a hablar con la mamá, empieza a hablar con el niño, ¿qué es lo que está pasando en este hogar?, y en este momento nos ponemos en contacto con Laura Escalante, de San Luis, que tiene esa historia francamente extraña, hola Laura, ¿qué tal?, muy buenas noches, buenas noches, doctor Choi, bueno, agradecemos profundamente que compartas esta experiencia con todos nosotros, con todos los oyentes a nivel nacional de No Estamos Solos, porque yo creo que ese tipo de experiencias, son compartidas, de una manera, hay mucha gente que puede estar pasando por lo mismo, y por lo tanto, es muy útil poder compartir estas experiencias, Laura, cuéntanos, ¿cómo fue ese tema de este ataque que está sufriendo tu pequeño, digamos? Sí, para empezar, mi hijito se llama Luciano, y este, a ver, en diciembre del año pasado falleció mi abuelita, entonces, bueno, mi abuela siempre me había comentado de que al fallecer, ella quería que yo duerma en su habitación, entonces, por cuestiones de duelo, y este, y motivos, este, más que nada, sentimentales, por parte de mi mamá, todavía el cuarto de mi abuela no se ha desocupado del todo, y por lo tanto, no hemos podido ir a dormir allá con, con mis hijitos, ni este, ni mi esposo, pues no, entonces, hace poco se había desocupado parte del cuarto, para poner ahí sus juguetes y su tobogón que le habíamos comprado, y de la nada, como ya casi dos meses atrás para acá, hemos venido, este, ya entrando más frecuentemente al cuarto, este, mi hijito lo ha escuchado un poco dubitativo, pensativo, y al mismo tiempo, este, un poco asustado, y yo decía, pues no, qué será, no, qué será, debe ser que recién el cuarto, si a mi abuelita le parece algo, este, algo, quizás, solitario, ¿no? Entonces, este, siempre he estado jugando con él constantemente, hasta que de pronto, de la nada, un día me dice, mami, mami, no, este, no, no te vaya, yo, tu medio, medio, entonces, este, yo me, me asombro, no le digo, ¿por qué, hijito, no? Y me dice, no, no te vayas, monso, monso, y yo le digo, mamá, monso, ah, ya, hijita, no hagas caso, ¿no? Intentando. Claro. Aposiguar la situación. Y me decía, este, no, este, no, mami, este, yo, mutu, mutu matuto, entonces, este, me asusté, lo agarré de la mano, y le digo, ¿qué hace el monstruo, no? Y me, me hace como, la posición en la que uno va a ser una araña en el suelo. ¿Una araña? O sea, cuando tú le preguntaste a tu hijito, 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 ¿qué es lo que ves? ¿Cómo es este monstruo? Él imitó como una araña. Ajá, como cuando alguien en el suelo se va a tirar a hacer una araña, me hace así, así, mamá. Entonces, yo me asusté y le digo, o sea, se me, se me erizaron los pelos, ¿no? Y agarro y le digo, ven, hijito, vámonos para acá, ven, ven para acá. Si me permites, Laura, si me permite, disculpa la interrupción, vamos a hacer en este momento la pausa, para que nos sigas contando esto y otros acontecimientos que están sucediendo en tu casa, y luego vamos a tener la ayuda de un especialista que va a tratar de dilucidar el, qué es lo que está pasando contigo, familia, y con el pequeño Luciano, ¿ok? Vamos a hacer la pausa, hay mucho más después de esta, soy Antonio Choy, y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Monstruos imaginarios, cuánto nuestros niños son atacados por espectros, y es lo que estamos tratando esta noche. Estamos con Laura Escalante, ella es una madre de familia en San Luis, que nos está compartiendo esta historia que le está sucediendo a su familia, cuando su niño de tres años, cuando su niño de tres años, Lucianito, está contándole que está siendo asustado por algo que ella no puede verlo, que constantemente lo acosa, y cuando ella le dice, hijo, ¿qué pasa? mamá, ¿qué es lo que ves? ¿cómo es? Y él se pone como una posición de una araña, y es ahí donde ella se preocupa, pero además, está subiendo otros eventos extraños, como que juguetes que están cobrando vida, que están encontrando en la casa uñas. Y entonces, Laura, ¿estás con nosotros? Sí, sí, doctor. Bueno, ahora, dime, ¿cómo describe tu pequeño Luciano a este ser que nadie lo ve, pero él sí lo puede ver? ¿Cómo lo describe? Hubo una vez en la que él me dijo que era mujer, con vestido, luego otro día me dijo un señor, y para recalcar este punto acerca del señor, me acuerdo que antes, cuando mi abuelita, antes de fallecer, ustedes saben, cuando una persona es mayor, siempre dicen que al entrar en sus últimos años de vida, dicen que las personas mayores tienen demencia senil, y entonces yo escuchaba que cuando mi abuela, antes de dormir, o en cualquier momento se la escuchaba hablar, decía, al lado donde mi hijito siempre recalca que ve una figura, escuchaba a mi abuela que decía, vete de aquí, sal, lárgate, con voz así firme, ¿no? Entonces ahora que mi hijito me vuelva a decir que ahí, para ese lado, también ve a una persona, probablemente no era tanta demencia de mi abuelita, ¿no? Probablemente ella como él, también podían ver algo que yo no, o todos no en la casa. Entonces a la par también han estado ocurriendo estas situaciones de que, mi hijito tiene un caminador de Fisher Price, en donde el perrito, si tú presionas botones o su naricita o lo haces caminar, canta canciones. Entonces, este perrito ha tomado actitudes que antes, dos años atrás no hacía. ¿Y qué es lo que hace ahora que, por ejemplo, de la nada está quieto, o todo está en quietud en casa, o todos estamos durmiendo en los cuartos, y de la nada el botón se activa? Por ejemplo, se activa el botón como si le tocara la nariz, o como si le abrieran la boquita, o como si le hicieran caminar. Son diferentes tipos de sonido que no hay alguna razón por la cual suenen así. Y al mismo tiempo, al paralelo, se han encontrado debajo del piso de la alfombra de los bebés, uñas, uñas cortadas, que no pertenecen a nadie, a ninguno de nosotros, porque para empezar, yo no tengo uñas, mi cuñada tampoco, y mi mamá se las lima. Somos tres mujeres en casa, y mi hermano y mi esposo, y los bebés, entonces nadie tiene uñas largas, como para que se puedan encontrar ese tipo de uñas en la casa. Y al mismo tiempo, esta situación que le cuenta usted, doctor Choi, también la he comentado en las páginas de Facebook, de terror paranormal y cosas así, para saber que otras personas me den su punto de vista, y en estas páginas es donde me topo con un parapsicólogo, o experto también en este tipo de cosas, que me dice que para yo saber si en casa hay energía negativa, que traiga, me dijo, yo me puedo hacer cargo de lo que está pasando, si quieres te oriento un poco más, pero primero quiero saber si en tu casa hay presencia negativa, ¿qué vas a hacer primero? compra dos rojas, no compra dos rojas, me dijo, compra rosas blancas y rojas, y pónlas en un vaso con agua, en tu mesa de sal. Tómale foto y envíamelas, se las envié por Facebook, y cuando me doy cuenta, ese señor es boliviano, o sea, como ni siquiera para querer lucrar, ¿no? porque nunca me pidió ningún tipo de remuneración ni nada, y me dijo, tómale foto y me la envía, y vamos a ver cómo está la flor al cabo de 24 horas. Doctor Ochoa, le juro que yo puse las flores como a las 2 de la tarde, y a las 10 de la noche, las flores ya estaban semimarchitas. Entonces, normalmente rosas en buen estado, en un clima normal, pueden durar dos, tres días, digamos, ¿no? Ahora, ahora, Laura, este juguete, se prende de manera, y tenemos, creo, tú nos has enviado, unos videos, unos videos que hemos escuchado en audio también, acerca de cuando se prende, y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Entonces, si me permiten, si me permiten, Laura, vamos a ver en estos momentos, a través del Facebook de No Estamos Solos RPP, las imágenes, y también a través de nuestro programa en radio, qué fenómeno ocurre que está este extraño juguete, este perrito, se prende, no es cierto, nadie lo está apretando, y empieza a hablar justo cuando hay una especie de diálogo entre ustedes, y las frases que lanza coinciden con las preguntas que le están haciendo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a continuación, este material que nos ha enviado, de lo que está sucediendo en la causa, en la casa de Laura, con respecto a fenómenos paranormales, y este extraño comportamiento, este juguete, este perrito. A ver, adelante por favor con el video, y audio, ¿Alguien te maneja? Di algo, me está haciendo grabado, ¿Eres mamá Berta? ¿Eres el Pablo? ¿Eres mi papi? Buen trabajo. Esta es la prueba fehaciente de que hay algo detrás de todo esto. Bien, y estamos nuevamente con Laura, en línea, Laura, y también me contás que ha habido otros, desde que también este juguete se ha manifestado. Sí, o sea, este, en otras ocasiones también el perro ha seguido sonando, pero la última vez que ha sido, que me ha helado la piel, y que se me ha puesto la piel de gallina, ha sido el momento en el que yo he estado, este, con mi cuñada hemos estado haciendo unas manualidades, este, para el cumpleaños de una sobrina, entonces, este, me quedé hasta las cuatro de la mañana haciendo unas cadenetas, y yo estaba solita en la sala, con el televisor prendido para no sentirme sola, con todas estas cosas que estaban pasando, y prendí el canal de, un canal de cocina, entonces, donde están pasando todo tipo de cocinas, así, este, en el 312, este, de la nada empiezo, eran las cuatro en punto de la mañana, y en eso escucho que empieza a sonar algo distinto, y dije, esto no puede ser comida, pues no, levanto la vista y el televisor de la sala, que no es Smart TV, más un televisor de LCD, creo que se le dice este, que necesita ser manipulado, no con un control mágico, sino con, con el decodificador de, del, de Movistar, este, se cambió directamente el canal 7, entonces, se cambió solo, me quedé, me quedé helada, porque, empiezo a ver el noticiero de canal 7, uno que creo que estaban repitiendo, a las cuatro de la mañana, y estaban hablando de la avenida Javier Prado, entonces, yo estaba, como que me empecé, se me heló la sangre, vine, le conté a mi esposo, y me dice, no, ya, apúrate, vente a dormir, vente a dormir, apagué todo, me vine corriendo, y, yo dije, esto es, ya otra cosa, porque no solamente es el juguete, porque todo el mundo me dice, ah, seguramente el perro, este, está mal logrado, o se le ha mal logrado un transistor, tiene un desperfecto, y se prende espontáneamente por esta falla, digamos, Ajá, entonces, yo digo, bueno, 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 mi cuñada, como mi esposo, me dice, no, seguramente es contigo, el fantasma quiere algo contigo, te quiere decir algo, entonces, este, cuando se, cuando me cambiaron el canal, automáticamente, el control de la tele, y el del decodificador, estaban adelante mío, o sea, ni siquiera yo pude cogerlos con mi mano, porque estaba cortando, Claro, o tropezarte, o sentarte y pisarlo, el control remoto, el control remoto se cambia, claro, solito se cambió, Ajá, entonces, este, luego me asusté, vine corriendo, me tapé, me puse a dormir, y al mismo tiempo pensar, ¿no? Y el día primero de, el primero de septiembre, pues no, hace unos días, este, yo, este, vengo, vengo de hacerle una prueba de, de, ¿cómo se llaman? Unas pruebas a mi hijita y a mi hijito, y lo dejo a mi hijito sentado mirando la tele, que el, la televisor, el televisor de mi cuarto, es este, Smart TV, este, dejo el control, ajá, dejo, dejo el control, en una cómoda, y a mi hijito echado en la cama, y me voy corriendo por la sala, ¿no? Seguro haciendo mis cosas, y en eso escucho que mi hijito sale corriendo, y me dice, mami, 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 y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mami, se cambió de canal solito, y le digo, ¿qué? Y me dice, este, sí, 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 pusieron Baby Bass, pusieron Baby Bass, o sea, su dibujo animado, y yo le digo, ¿qué? Porque yo no lo dejé ahí, y cuando retrocedo al, ¿cómo se llama? A lo que se estaba viendo anteriormente, en el historial de YouTube, veo que no había terminado el video, y se había cambiado automáticamente a Baby Bass, o sea, faltaban como, imaginemos, cuatro minutos para que acabe el dibujo, y que continúe el siguiente. Entonces, dije, ¿qué? Y lo volví, lo puse, y me fui de nuevo a la sala, y dije, ¿qué pasó? A lo mejor ha sido coincidencia. Y de nuevo, mi hijito sale corriendo, y me dice, mamá, de nuevo pusieron Baby Bass, mamá, de nuevo, pues. Otra vez. Otra vez. Entonces yo. Sí. Sí, te escucho, te escucho, Laura. Sí, me asusté un montón, y este, y lo cuento, pues, acá en casa, y este, algunos piensan que es porque probablemente yo puedo tener el espíritu débil, y estas cosas se manifiestan más conmigo, pero ¿cómo puede ser posible eso? Sí, de dos meses atrás para acá, ¿no? O sea, ¿cómo es que a partir de dos meses? Todo se activó de repente. ¿Cómo? Ajá, ¿en qué momento es que todo empieza a surgir? Y, y por ejemplo, ¿no? Este, los globos, por ejemplo, inflamos globos para el compañero de mi sobrina, y este, y yo pensando que los globos van a durar hasta el día siguiente, este, los globos, al cabo de unas horas, ya estaban chiquititos, como si se hubiera consumido el aire, como si, este, como si hubiera algo que, por donde se salía del aire, eran globos comprados de diferentes lugares, y ni siquiera había un motivo por el cual un globo no durase, este, y se desinflara. Tanto, ¿no? Laura, vamos a hacer, si me permite, vamos a hacer la pausa, y en la próxima secuencia, va a estar con nosotros, un destacado investigador paranormal, que además es psicólogo, y va a tratar de ayudarnos a entender, qué es lo que está sucediendo en tu casa, con tus niños, ¿no? Así que vamos a hacer la pausa en estos momentos, y regresamos. No se pierdan, hay mucho más, en No Estamos Solos, a través de RBP, La Voz del Perú, ya regresamos. ¿Alguien te maneja? Di algo, me está haciendo grabado, ¿eres mamá Berta? ¿Eres el Pablo? ¿Eres mi papi? Buen trabajo. Esta es la prueba fehaciente, de que hay algo, detrás de todo esto. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos de mí, estamos tratando este tema, francamente impresionante, que es de la vida real, monstruos imaginarios, cuando nuestros niños son atacados, por espectros, estamos con Laura Escalante, una madre de familia, que nos está comentando, acerca de lo que está sucediendo en su casa, con respecto a una presencia invisible, que activa los juguetes, que deja uñas a los costados, que el niño, su hijito, Luciano, de tres años, está bastante asustado, cuando la mamá le dice, hijo, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? Él se pone en posición como de araña, mami, así lo veo, lo han visto como, dice que lo describe como una especie de una mujer, luego lo ve como un hombre, y Laura, en estos momentos, ¿tú cómo estás, digamos, anímicamente, estás preocupada por ese tema? expresando tu sentir, mi querida Laura. Sí, en realidad, sí, me aturdo un poco, porque mi hijito, este, sé que por la pandemia, tienden a estar un poco más estresados, los bebés y todo, pero, lo que ahora último, he estado presenciando, en presencia de mi hijito, es este, este tipo de cambios de humor, para, como para deprimir, se está más, más callado, a veces, como decaído, como decaído, entonces, esta, esta persona, este señor, chamán, no sé cómo es, este boliviano, con el que estoy hablando, me dijo, este, de que probablemente mi hijito ha estado, este, esta presencia puede estar, este, tomando sus energías, y al mismo tiempo, este, y eso es lo que hace que él también se sienta decaído, desganado, porque hay momentos en los que mi hijito está jugando bien, y de la nada viene, y me dice a mí, o a su papá, mamá, papá, este, monstruo otra vez vino, vino, está aquí, o sea, y hubo un día en el que me dijo, mamá, este, tiene hambre, y de la nada el perro, este también, para, este, como tiene este botón de que, como se le abre la boquita, empieza a, a cantar este, dame figuras para comer, entonces, como que hay cierta, cierta concordancia, ¿no? O sea, claro, Laura, claro, a lo que me refiero, y que creo que entiendan ustedes amigos, es que este perro tiene pilas, este perrito, perrito de juguete, y tiene grabadas frases, pero curiosamente, las frases que repite, coinciden con las preguntas que le hacen, o con la situación, cuando tu hijito, mira, Laura, cuando tu hijito empieza a decir, que ve a este monstruo, y el monstruo le dice, tengo hambre, ya la cosa se pone un poco ya, de color de hormiga, y si me permites, Laura, vamos a poner en contacto en estos momentos, con don César Rojas, él es un destacado psicólogo clínico, y a la vez, realiza estas investigaciones, sobre estos temas, aparentemente paranormales, y nos va de repente a orientar de una manera, para ver de qué se trata todo esto. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hemos pedido tu, digamos, tu consejo, ¿no es cierto? Has tenido experiencias sobre estos temas también, para que, has escuchado la historia de Laura, nos ilustres, ¿qué cosa es lo que podría, eventualmente, estar pasando en su hogar, César? Para empezar, quería decirle que, es un fenómeno peligroso, no es cualquier cosa. Esta entidad, se llama, según el ocultismo, sombra, o como la conocen vulgarmente, o coloquialmente, demonio, que es un ser que tiene una inteligencia particular, no es una larva astral, ni es un espíritu común, y no es su abuela, ni tampoco es su pariente, no, es un ser oscuro, que probablemente está enterrado en el mismo lugar, o se haya generado en un lugar cercano, y que lo que hace es utilizar la energía residual de las casas, utiliza la energía que ha quedado de su abuela, de los objetos que ha dejado de su abuela, y los canaliza, a través de objetos físicos, y lo que está buscando es absorber energía, entonces como le ponen atención, y todos están con mucho miedo, entonces poco a poco está comiendo esa energía, la está absorbiendo. El fenómeno que ha ocurrido de los pelos, de las uñas que han encontrado, las uñas que han encontrado, es un fenómeno que en los ritos mediúmicos, en las acciones mediúmicas, se conoce como fenómeno de los aportes, y es cuando hay una entidad que ya, el fenómeno de los aportes, es cuando hay una entidad que ya cobra más fuerza, y es capaz de trascender el mundo material, y de transportar objetos físicos, en este caso, transporta objetos orgánicos, y probablemente estén relacionados a un cuerpo real, a un cuerpo físico que está enterrado, cerca de ese sitio donde ellos viven. Porque, claro, porque a mí me gustaría hacer, digamos, un poco oriental, está Laura escuchando, justamente está con nosotros, y cuál crees que sea el origen, por qué ha aparecido en este hogar, y por qué el niño lo describe como un monstruo, y bueno, cambia de forma, aparentemente ve como una mujer, ve como un hombre, digo yo, de todas maneras quiero ponerme al otro lado, ¿hay la posibilidad que sea parte de su imaginación infantil, César? No, porque hay, acá hay pruebas físicas, como la interacción de muñecos, de este muñeco que existe, se cambia de canal, se cambian de canal los canales, de la televisión, o sea, influye sobre los aparatos electrónicos, o sea, tiene una carga electromagnética, ya se comprobó que existe esto, y sobre todo la aparición de las uñas, que son cosas orgánicas, ni siquiera son cosas inanimadas, entonces ya no podríamos estar hablando de la imaginación, porque esto sí es real, y hasta hay un libro sobre eso. ¿Y por qué, de dónde vendría, por qué está en esa casa, por qué está en ese hogar, qué crees que podría haber pasado, y justamente Laura, si tú quiseas, establecer un diálogo con César Rojas, que es este investigador paranormal, con todo gusto, Laura, ¿no? ¿Tienes que hacerle una pregunta a César? Sí, señor César, mi consulta va por lo siguiente, ¿no? Este, varias personas, por ejemplo, cuando lo he contado, por ejemplo, con mi tía, o con mi mamá, o con mi esposo, me dicen, este, que yo mucho, mucha importancia le tomo, que esta, si es que hubiera alguna energía negativa o algo, yo mucha importancia le estoy tomando, y que por eso es que toma más vida, pero en el caso de que sea así, sería, imaginemos algo, que me lo demuestra a mí nada más, ¿no? Pero es delante de todos, o sea, delante de todos, es que se empieza a activar el, el perro, de la nada, o de la nada, las puertas están cerradas en la madrugada, y se escucha como si algo le traspasara, o de la nada, uno está conversando, y siente como, miradas, entonces, este, a veces mi hijito se levanta en la madrugada, este, llorando, llorando como si estuviera asustado, hasta le hemos pasado huevo, todo, pero a pesar de eso sigue llorón, o, a veces está muy bien, muy feliz. Claro. En este caso específico, no estaríamos hablando de una mala energía, es una entidad con inteligencia, por eso puede manipular los objetos, y dice, pone en los canales, en las frases que están asociados con la realidad, no es una mala energía, él utiliza las malas energías, por así llamarlas, del lugar, que en realidad no son otra cosa, que las energías, de la emoción, que se quedó impregnada en los objetos, yo le recomiendo como primera cosa, que se deshaga de todos los objetos, que pertenecían a su abuela, porque están cargados con las emociones del difunto, y que se deshaga de los objetos, que canalizan las cosas. Ahora, César, sí, yo lo que veo, disculpa que le interrumpa, yo lo que veo, no sé, ¿habrá una relación entre el fallecimiento de la abuelita, y la presión de estos fenómenos paranormales? Por supuesto, ¿cómo así? ¿Cómo así? Una muere, su cuerpo residual es que dan flotando en el lugar, y se van desintegrando poco a poco, sus emociones, los pensamientos, y cuando hay una energía poderosa, inteligente, una energía oscura, llamada la sombra, esta sombra es capaz de utilizar esas energías, no solo utiliza las energías residuales de la persona que murió, sino también utiliza las energías residuales que todos los días expulsan las personas, que se conocen en el cultismo como pensamiento, forma, o como elementario, que muchas veces son funciones con los elementales, con los duendes, que no son los mismos, que son energías que pueden interactuar con el plano físico, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que estos seres sombras tienen poder con el plano inferior inmediato, y ese plano inferior inmediato es el plano etérico, que es un plano sutil del plano físico, entonces si expulsamos la energía de los elementarios o de la energía residual, él ya no va a poder manifestarse, y poco a poco él va a tener que alejarse, porque no va a poder absorber la energía directamente, entonces lo que tiene que hacer es primero quitar todos esos objetos que pertenecían a su abuela, que probablemente una persona quiera tener un carácter muy fuerte, o una energía particular, entonces él tiene un campo eléctrico distinto de otras personas, más fuerte, con más poder, entonces ha quedado ahí, claro, también podría suceder también que las personas que habitan en ese lugar tengan emociones fuertes, yo les sugiero que traten de no asustarse, y también de no tener pleitos en el lugar, porque mientras más pleitos tengan, o más se asusten, más energía van a expulsar, van a irradiar, y esta sombra se va a alimentar de eso, y cada vez se va a manifestar de una forma más fuerte, y puede llegar a ocasionar daños físicos reales, no solo mover objetos, no causar enfermedades, o probablemente poseer al niño, que esa es la persona que es ahora más vulnerable entre todos. Muy bien, vamos a hacer la pausa en este momento, si me permites Laura, César, y seguir hablando de este tema, que yo creo que es muy interesante, muy importante, y de repente vamos a salir también los teléfonos, para que el público nos cuente si hay historias parecidas a esta historia. Soy Antonio Choy, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, que es nuestro programa, hay muchas formas que ustedes lo pueden ver, ya sea a través de rpp.pe, a través del Facebook, también estamos, esta noche estamos transmitiendo, ¿Cómo no? A través de Facebook Live, en Facebook no estamos solos RPP, y a través de diferentes frecuencias que se escuchan a nivel nacional. Esta noche, con el tema monstruos imaginarios, cuando nuestros niños son atacados por espectros, estamos justamente con el caso de Laura Escalante, y en la línea también está César Rojas, destacado investigador paranormal. César, nos decías, ¿qué es lo que tendría que hacer en todo caso, doña Laura, para poder enfrentarse a este acoso paranormal? Me decías que había que deshacerse de las... De los objetos personales. De los objetos personales. Ok, ¿qué otra cosa podría ser? Están impregnados, para empezar, me parece interesante lo que le dijo la persona de Bolivia, para probar que había una energía pesada en ese lugar, pero no le recomiendo que lo repita, porque eso va a hacer que se alimente, de más energía y que se vuelva más fuerte. Es por esto que en los cementerios, cuando se pone una flor, o se ponen flores, inmediatamente se marchitan, porque hay muchas larvas, entidades oscuras. Y en este caso, ni siquiera es una entidad oscura estándar, una larva, que es una energía semiformada, esta es una sombra, que tiene una inteligencia particular, que tiene un propósito específico. Ahora tú me... Sí. Sí, sí, sí. Para que no se le haga más fuerte la... Dígame, señora. Sí, una consulta. Lo que pasa es que ahorita, en pleno comercial, este, mi esposo entra al cuarto para, este, decirme que no me olvide de comentar unas cosas, y en eso, mi hijito mete la cabeza acá al cuarto, y me dice, mami, monstruo va a asustar otra vez. ¿Ahorita? ¿Ahorita ha sido? Acabo de decirlo. Ajá. Estamos en vivo, son las 11 y 49 de la noche. sí, estamos en vivo, y ahorita tu hijito te ha dicho, mami, el monstruo va a asustar otra vez. ¿Y por qué ha dicho eso? ¿A qué se refiere? El monstruo está presente en estos momentos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que más me, más me, más me, me ha llamado la atención, porque ahorita, este, mi esposo y yo nos quedamos mirando ahorita, y él me ha ido a contarle a mi mamá, a su suegra, pues, y, y, y se me hace raro, porque esto, o sea, solamente él entró para decirme, amor, me deberías decir, este, lo de, lo que, nuestros bebés todavía no están bautizados, entonces mi mamá dice, probablemente sea por eso también, entonces, este, ahí es donde mi hijito mete su cabeza y me dice, mami, monstruo va a asustar otra vez. Entonces, el, el problema es que, no, no se preocupe por, por lo que he dicho, porque esa entidad está ahí de todas maneras, lo que quiere hacer es que ustedes tengan miedo, lo que tiene, tiene que hacer primero, como le digo, es erradicar todas esas cosas, busquen los lugares donde haya humedad en su, en su casa, las paredes, un lugar donde hay una fuga de humedad, porque ese es el lugar por donde ingresa. Ahí sí hay fuga de, de, de humedad en el cuarto de mi abuela, sí hay, sí hay. ya, ya, ya ese es el lugar, esa es la puerta, tiene que solucionar eso inmediatamente, tiene que arreglar la fuga de humedad, En el suelo hay como una mancha, como si fuera un tema. Ya, esa es la puerta. Ya, ese es el portal, señora. Tiene que solucionar eso inmediatamente. Solucione eso, erradique las cosas y llegue el lugar con vinagre. Abra las ventanas y las puertas mañana para que entre la luz del día. Y no guarde ningún objeto, ni ropa, ni nada. No lo guarde. Lo que pasa es que son algunos, por ejemplo, unos politos, unos vestidos de mi abuela que eran de chalizas y cosas que me han gustado siempre de ella, yo me las había quedado. Para recordarla, ¿no? Tener ciertas fotos, parte de su ropita conmigo. Y también mi mamá tiene algunas cosas de ella, como mi tía que vive arriba y probablemente también mi cuñada. Algunas cosas, algunas prendas de mi abuelita. Pero con lo que respecta a sus joyas, sus aretes, ¿eso también debemos erradicarlo? Sí, porque son cosas que tienen metal. Y el metal es un mejor conductor que la misma ropa. Si usted quiere conservarlas, tendría que hacer un rito especial para purificar eso. Pero yo le recomiendo que no. O por último, tendría que ponerlo dentro de una caja de acero y guardarlo en un lugar. Sí, con una cubierta de plástico para que aísle la energía. Pero lo principal es que erradique el foco de humedad. Ese es el principal consejo que le doy. Sí, porque es sumamente raro de que ahorita mi hijito haya metido en la cabeza cuando mi esposo entra en el cuarto y me dice, amor, no te olvides. Y en eso mi hijito diga, mamá, monstruo va a sus piezas otra vez. O sea, ya está calmado estos días. O sea, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, César. Sí. O sea, lo que a mí me parece también interesante es de que, Laura, me comentabas de que durante todos estos días parece que la cosa se había tranquilizado, pero cuando has empezado a comentar esto a nosotros en la radio, tu preocupación y ver cómo solucionar el tema, parece que nuevamente está activo, está presente esta entidad. Claro, ha generado emociones. Ya, ok, yo lo que en este momento, lo que te pediría, Laura, no que tu hijito hable directamente, sino a través tuyo que le preguntes, ¿no es cierto? Le preguntes dónde está en estos momentos, si lo está viendo, o qué es lo que está pasando, ¿no? Y tú nos cuentas a nosotros, digamos, ¿no? Ya, a ver. Amor. José. Sí, es que estás dispuesto, tampoco hay que presionarlo. Tú sabes que estas cosas son muy delicadas. A veces los niñitos son muy perceptivos, entonces simplemente preguntarle a ver si es que se puede, ¿no? Estamos en este momento transmitiendo, estamos directamente en la casa de Laura, Laura Escalante, que está teniendo este tema y el niño nuevamente se ha puesto inquieto y está diciendo, mamá, mira, está pasando tal cosa y tenemos que averiguar de qué se trata, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a ver si estamos ahí, si lo puede… A ver, ¿qué es lo que dice el menor? ¿Hay ahorita algo acá en la casa, mamá? Dime, ¿hay algo acá en la casa? Aquí no, ¿dónde hay algo? ¿Ahorita hay algo presente acá en la casa? Déjame ver, me dice. Déjame ver, se va a buscarlo. ¿Hay algo acá en la casa? ¿Hay la casa? ¿En el cuarto de la mamá Berta, en el cuarto de la abuela? ¿Algo hay algo? ¿Algo que te asuste ahorita? No, no, dice que ahorita no. Ah, ok, ya no hay que importunarlo más al niño. O de repente puede ser que el niño haya lanzado esta frase porque de repente está escuchando la conversación que estamos teniendo por teléfono. ¿De repente, Laura? No, no, no. El bebé estaba en el cuarto viendo por la computadora su dibujo. Entonces, justo mi mamá ahorita me comenta de que antes de que fallezca mi abuela, ¿verdad? También se veían acá en la casa, en plena oscuridad, en plena noche, se veían como destellos, colores azules o colores brillantes, blanco. Entonces, en algunas habitaciones, por ejemplo, en el cuarto de mi mamá y una que otra vez en el cuarto de mi abuela antes de que ella fallezca. Entonces, probablemente desde ahí ya se manifestaba alguna energía. Una presencia o energía. Ya, quería explicar un poco acerca de eso. Sí, César, adelante. Cuando hay humedad, donde hay humedad, hay agua. Y donde hay agua, se pueden canalizar y se pueden impregnar mejor las energías. Por eso se habla mucho acerca de los mitos donde hay apariciones cerca de los lagos, las lagunas. Sí, claro, lagunas, cataratas. Porque se impregna la energía de manera más fácil en esos lugares. Esas energías se conocen como elementarios, que son formas de pensamiento que uno arroja todos los días. Uno tiene emociones y se van formando. El elementario más común es el elementario con forma de araña. Esa es una de las pruebas de por qué sé que es una sombra. Porque las sombras utilizan a los elementarios como formas de comunicación y de interacción con los objetos inmateriales. Por eso es que se hechizan muñecas y cosas físicas. Ahora, un poco para centralizarnos, ya estamos en los minutos finales de este programa. Quisiéramos, ¿qué es lo que básicamente puede hacer Laura para, digamos, liberarse de esta extraña presencia, esta atmósfera extraña que está viviendo en su casa? Bueno, tú me decías, retirar las cosas, los objetos materiales de la abuela fallecida. ¿Qué otra cosa podría hacer? Solucionar la fuga de agua y tiene que colocar inmediatamente objetos como cuchillos en las puertas, sobre todo en la puerta del cuarto de su abuela. Y no debe dormir ahí un buen tiempo. Por lo menos unos 21 a 30 días, a 28 o a 30 días. No debería dormir. Nadie duerma en el cuarto de la abuela. No, porque va a utilizar la energía de esa persona para sacar más energía, extraer más energía. Sí, todavía no. Va a ser un año. Recién en diciembre que mi abuelita ha fallecido y todavía no habitamos este cuarto, más que solamente están los juguetes y el trabajo de mi esposo, que es home office. Entonces, solamente se entra ahí para eso, ¿no? Para jugar básicamente. Sí, pero no debería estar ahí hasta que se purifique. No debería estar ahí. Y si está ahí, debe poner un cuchillo en la puerta, un cuchillo chiludo en la puerta, colgarlo detrás de la puerta. César, ¿y al niño cómo se le podría proteger? Y esto es un poco el mensaje para todos los niños que nos están escuchando, o bueno, en todo caso a los padres, familia, que tienen estos menores, y tienen estos temas también un poco extraños, pero que suceden, ¿no? Que ponga un bol o un vaso con vinagre en la esquina del cuarto del niño, en cualquiera de las esquinas. Si no tiene vinagre, que ponga cuatro vasos de agua en cada una de las esquinas y ponga también un cuchillo en la puerta de su cuarto, y la entidad no va a poder entrar, y que cambie el agua todos los días. Eso es lo que puede ir haciendo. Ahora, quiero darle un consejo clave que es muy importante, para que haga en la puerta de su casa, que coloque un recipiente con vinagre, ¿ya? Con vinagre y sal, y que lo cambie a diario. Y la entidad va a tener que ir a ese lugar, y va a tener que quedarse ahí. Y ese preparado ancla a las entidades en un solo lugar, y va a ser más fácil que desgaste su energía y que pueda interactuar con ellos. Y lo va a debilitar. Ya, ya, perfecto. Ok, yo lo que también estaba pensando, si me permites Laura, y ya estamos llegando a la parte final, es el tema de la oración, la oración en familia también tiene poder. ¿Qué piensas de eso también, César? La oración, por supuesto, que tiene poder, son los patrones mentales. Los patrones mentales tienen una influencia directa con la realidad. Pero lo que tienen que hacer ahora es hacer los cambios físicos, porque se está comunicando y se está manifestando a través del mundo físico. Entonces, hay que quitarle la energía que tiene. Y esa energía son los elementarios, las formas que están ahí en la casa. Anulando eso, su radio de acción se va a ir casi al mínimo. Y finalmente se va a ver obligado a buscar otra fuente de energía que no va a ser la casa de ella. Y se va a ir. Y se va a ir. Y se va a ir. Muy bien. Bueno, Laura, quiero agradecerte profundamente por haber compartido esta experiencia de tu familia, de tu hogar, y bueno, desearte lo mejor para ti, y que nos tengas al tanto, por favor, de cómo van evolucionando las cosas. ¿Ok, Laura? Sí, muchísimas gracias, doctor Chávez. Muchísimas gracias también, señor César, por su apoyo. De nada. Ok, muy bien. Y a ti, César, también nuevamente, gracias por estar con nosotros, orientarnos en estos aspectos. Y bueno, simplemente para César, si alguien quisiera comunicarse contigo en las redes, ¿cómo lo puede hacer, estimado amigo? Me pueden ubicar como Tadeus Gold. Yo tengo una página en YouTube, tengo en Instagram, también tengo un fanpage en Facebook y un perfil en Facebook. Me pueden ubicar en el 9977-49873. Y gustoso los puedo ayudar. Muy bien. Muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias, Antonio. Bien, queridos amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Quiero recordarles que los invito a mi cuenta en el Instagram, arroba Antonio y Choy oficial, que tenemos todos los martes y jueves en vivos, con diferentes personalidades. Y este martes ocho tendremos, nada más y nada menos, que un personaje del YouTube, el bananero, este comediante un poco atrevido, va a estar con nosotros este martes a las nueve de la noche, en arroba Antonio y Choy oficial, mi cuenta en el Instagram. Lo último para más, soy Antonio y Choy en tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo fin de semana, dios mediante. Hasta pronto. Chau. No estamos solos.